Bitcoin está diseñado por un escenario mundial que todavía no ha ocurrido. Mucha gente no sabe diferenciar el trading de la inversión. La forma más fácil de tú aprender algo y saber si te interesa o no te interesa es entender la base. Es que Bitcoin no vale nada, es que Bitcoin no existe, es que Bitcoin no está ahí. Y tu teléfono es mucho más peligroso y aprendes tu usuario. Está viviendo en un penthouse en México. Tenía un super carro y estaba produciendo muchísimo en el Bullroom del 2017. Y luego todo se me vino abajo. Tenía 17 años. Pasar de eso a empezar desde cero te hace entender que la meta no puede ser monetaria. No voy a endiosar a Bitcoin, pero sí que lo catalogo de algo excepcional. Para mí la felicidad puede ser alimentar monos en el medio de la selva. ¿Cuál dirías que es uno de los problemas más evidentes que tiene el trading? La gente intenta copiar lo que hace otra persona sin adaptarlo a su persona. Empieza a ser un buen trader. No necesariamente cuando eres rentable, pero cuando tú eres consciente de tus conductas. ¿Por qué cualidad tú tendrías Bitcoin en específico? Nada, buenas a todos. Bienvenidos a un episodio más de La Madrid era el conejo. Y bueno, aquí tenemos a una invitada muy especial que ahora se presentará. Y bueno, no sé si Oscar quiere decir algo. Sí, hombre, claro que sí. Saludar a toda la gente que nos esté viendo. Bueno, el episodio de hoy lo vamos a hacer grabado. La última vez lo hicimos en directo de Twitter. Pero sí es cierto que a mí hay algo raro. O sea, yo no sé si es tema de la plataforma, tío. O que Twitter va fatal o que nosotros hicimos algo mal. Pero no me termina de molar el tema de los directos porque me da todo el rato error. El otro día me metí en un directo de Alex, de Minimal. Y le pasaba lo mismo, tío. O sea, me salía todo el rato que tenía problemas que en la misión. Y dije yo, mira, pues paso. Vamos a hacer, grabamos este vídeo. Que bueno, que la gente no lo verá. Pero hemos comprado un juguetito también bastante curioso para grabar. Mucho mejor del que teníamos. Así que nada, hoy la verdad que estoy súper contento. Porque la última vez que estuvo Mariel en La Madridera yo no pude estar. Porque fue este verano. Entonces va a ser la primera vez que yo esté entrevistándola. Y bueno, la segunda vez que venga La Madridera. Así que nada, por mi parte súper contento. Y oye, espero que sea una entrevista súper chula. Que yo tengo aquí una batería de preguntas guay. Que a la gente yo creo que le va a molar. Sobre todo por el hecho de cómo se están poniendo las cosas ahora. Lo comentábamos antes fuera de cámaras. Que gente fuera de cripto me está preguntando. Oye, ¿qué es eso de WorkCoin? Oye, ¿qué es eso de las inversiones otra vez? Del dinero. Entonces, bueno. Vamos a hablar todo eso en la entrevista de hoy. Así que nada, Mariel. Bienvenida. Y oye, esta es tu casa para esta ocasión. Y para futuras ocasiones que seguro que vendrán. Así que nada. Bueno, si me dices eso, definitivamente voy a estar volviendo. Así que se agarran ustedes. Bueno, yo soy Mariel. Para los que me conocen, hago muchas cosas. Dentro de ellas todo lo que es trading, inversiones. Más de siete años casi ya. En este mundo extremadamente variante. Que no se sienten como siete años. Me pasa una cosa nueva cada dos minutos. Y pues me encanta este tipo de espacios. O sea, siempre se los he dicho. Un placer estar aquí. Y bueno, espero que todo el mundo que vea esto le saque el mayor provecho. Porque creo que ni yo, ni Eugenio, ni Oscar tienen ningún tipo de filtros. Así que vamos a tener una buena conversación. Sí, yo creo que llevamos un rato comiendo y hablando. Y yo creo que va a ser igual. O sea, entonces yo creo que no va a haber diferencia. Lo que pasa es que aquí hay un par de pocos que igual intimidan a pocos. Pero la verdad que vamos, yo creo que vamos a estar muy a gusto. Hablando de intimidación, fíjate, ¿te acuerdas la semana pasada? Bueno, la semana pasada, no hace dos semanas cuando estuvimos en... Qué manera de colocarme el micro. Hace dos semanas cuando estuvimos en Movistar, ¿te acuerdas? Sí. Buah, tío, cómo me intimidó eso. Bueno, si quieres comentamos un poquito brevemente. Pero yo me senté allí, llegué al plato, tío, yo solo. Me dijo Sergio, bueno, Negocios TV, aquí hay un programa de televisión en donde se habla de negocios, del mercado y tal. Y nos escribieron, dijeron, oye, ¿queréis venir? Hacemos una entrevista, habláis un poquito de CryptoEye, del evento benéfico y tal. Y dijimos, venga, va. Y cuando llegué allí me di una vuelta por todo el plato y dije, hostia, es que esto es un plato de televisión. Y estábamos esperando ya a salir y a hacer la pausa publicitaria y tal. Y nos ponen en las sillas con las cámaras grabándonos. Y yo digo, madre mía, tenía el corazón aquí. Y yo digo, por favor, estábamos en una silla como esta. Digo, por favor, a ver si me voy a marear, me voy a caer de espalda, se va a liar aquí en directo, toda la gente se va a reír. Eso sí que es importante. Ese momento, tío, yo estaba cagado. Estaba cagado. Yo dije, unas cámaras enormes. Y yo dije, escucha, ¿en qué momento? Si yo con lo gusto que estaba... Con lo gusto que estaba en el sofá. Claro, aquí en el sofá, en mi casa, grabando con una huesca absolutamente mierdosa de 10 euros, ¿sabes? Y, o sea, quería comentar esto porque has dicho lo de los focos intimidan. Y a mí, fíjate que eso, a mí ese día sí que me intimidó bastante, tío. Mira, yo te entiendo en ese sentido porque me acuerdo que yo antes hacía directos. Yo antes hacía directos en... Cada vez que había, qué sé yo, un crash o algo así en YouTube y eran mil, mil y pico de personas. Y tú no piensas cómo se ven mil personas en una habitación hasta que hablas. E igual, la primera vez que me monté en un escenario estaba que... Yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Lo que pensaba es, no sé, mi cerebro va a sacar otra palabra. O sea, voy a decir, hola mamá. Algo así. Sí, 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 algo random por ahí, claro. Entonces, ¿sabes qué hago? Cada vez que voy a dar un speech, una presentación, empiezo con un chiste. Literal, con un chiste. Siempre, siempre, siempre. O digo, se escucha... Un, dos, tres. Bueno, soy el DJ. No, no soy. Y empiezo así. Pero de esa forma digo, bueno, ya dijo la estupidez. Ahora sí puedo decirlo como eso. Claro, para liberar tensiones, ¿no? Supongo también. Sí, pero también creo que es mucha psicología humana. Porque si te fijas, es una cámara, unos focos. La diferencia es que la cámara ya es así. Y hay un señor atrás. Y todos se hablan así. Sí, pero hay, por ejemplo, un experimento psicológico que se llamaba como que el Scarface Experiment. Donde te ponían una cicatriz, ¿verdad? Y te decían, tú vas a salir a la calle y la gente te va a ver y tú nos vas a contar si te juzgaron o tal, no sé qué. Y le mostraban a la gente literalmente una cicatriz de estas de CGI así puesta y todo el mundo, dale, dale bien. Y antes de que salieran le decían, ven para retocártela y se la quitaban por completo. Entonces la gente salía, tal, le documentaban todo el día y llegaban. Y el 90% de la gente dijo, mira, la gente me juzgó, me trataron mal, o sea, me fue horrible. Entonces el estudio prácticamente radica que el 90% de las personas va a proyectar mentalmente una imagen y que esa imagen tiene cierta influencia en el resultado. O sea, no sinérgica ni espiritualmente, sino que te predispones a tener esa percepción de una forma distinta. Entonces obviamente uno ve todo eso y es como, está rota. Está claro. Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que el tema de las redes sociales te distorsiona un poco la realidad, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado porque eso, tú igual ves 2.000 personas. Pero claro, como fueron 500 menos que el otro día, pues ahora no estoy tan contento. Y más nosotros que estamos como en un nicho, de nicho, de nicho sano. No estamos haciendo streaming de Minecraft, o sea. Entonces no te das cuenta de las proporciones que es reunir a 2.000 o yo qué sé, incluso 300 personas con una misma temática y además de tan tonicho como el tema de la cripto. Aunque sí es verdad, como tú has dicho anteriormente, y así voy encadenando temas que ahora mismo se están uniendo de nuevo, están volviendo. O hay gente que o se fue dentro del bear market o que de repente llega nueva por nuevas narrativas, por ejemplo con el tema de WorkCoin. Si quieres empezar con esa temática y preguntarle algo a Mariel. Muy cíclico, muy cíclico. O sea, para que la gente se ponga en contexto, bueno, yo no soy ningún experto de WorkCoin, la verdad, no me interesa. Ninguno aquí. Ninguno, o sea, no me interesa WorkCoin realmente, ya puede tener el precio que sea, pero no es algo que me interese por el simple hecho del escaneo biométrico que te hace, del iris. Creo que eso atenta contra la privacidad de una persona porque ya no estamos hablando de un correo electrónico, ya no estamos hablando de un número de teléfono, estamos hablando de un iris que es único y que eso va a entrar en una base de datos que te va a emparentar a tu persona y que a saber qué hacen con ello. Y a saber, claro, y a saber, y sabiendo las relaciones y los inversores que hay dentro de WorkCoin, que uno de ellos, bueno, es el de OpenEye. Entonces a mí eso me genera mucha desconfianza. Pero sí es cierto que algo que normalmente los que estamos en cripto decimos, no, el bottom, ¿cuándo será el bottom? Que la gente dice, el bottom es cuando llegue alguien fuera de cripto y le diga, oye, bro, ¿qué es eso del Bitcoin? ¿Cómo gana dinero en cripto, no? Yo no creo que estemos en ese momento, pero sí es cierto que a mí personalmente me han llegado personas y me han dicho, oye, tío, ¿sabes qué es eso de WorkCoin? Entonces a mí me genera, lo primero, desconfianza, ¿por qué? Porque WorkCoin se está enfocando en un segmento de la población que no está formada en cripto, que no tiene absolutamente ni idea. Y por algo será. Exacto. Y eso es por algo. ¿Por qué no quieren a gente experta en cripto? Porque saben que eso hace aguas por todos lados. ¿Por qué van a por los chavales de 15, 16 años, 18 años? Que lo hemos visto, no sé. Que lo hemos visto, además. Nosotros fuimos a Barcelona y había un grupo de chavales de, no te exagero, de 14, 16 años, todos alrededor del stand de WorkCoin, flipando. Porque decían, hostia, que va a escanear mi ojo y me van a dar 50 euros. Guau. Guau. Eso no me lo da ni mi abuela, no soy la cosa de mi abuela, ¿sabes? Entonces la gente flipa con eso. Y además hay que, lo estaba comentando antes, hay que enfocarse en los países donde se están expandiendo este tipo de empresas. O sea, porque, ¿dónde se están expandiendo? Nigeria, Ecuador, Venezuela, no sé. Eso ya me podrás decir tú. En Chile también. En Chile. Y ahora en España. O sea, se están enfocando en países donde yo creo que, aparte de que habrá gente necesitada que dirá, mira, necesito esos 50 euros porque de verdad van a suponer una diferencia en mi vida. Y me van a permitir, yo qué sé, tener una comida más este mes, ¿sabes? Pero, además de eso, yo creo que se van a países donde hay poco espíritu crítico. Ya. ¿No? Porque, ¿por qué no se están expandiendo por Suiza o por...? Por Alemania. Sí, ¿por qué no se están expandiendo por países donde, digamos que pueda haber más espíritu crítico, ¿no? Y pueden decir, oye, vale, me das estos 50 euros, pero a cambio de que, ¿qué te estoy dando yo? Porque nada es gratis en esta vida, ¿no? Y, claro, aquí en España, me das los 50 euros y ya está. No te voy a hacer ni hacer preguntas. Que me sorprende porque al estar ligado con un tema financiero, aquí la CNMV está como apenas se oye algún término de inversión criptotal, tiene los ojos encima. Entonces, en Estados Unidos no están porque la SCS los come vivos, ¿entiendes? Y porque al mismo gobierno le interesa tener ese tipo de datos. Entonces, como si no los tomo yo, no los vas a tomar tú. Así de sencillo. Entonces, imagínate tú, si la gente tenía cierto tipo de cautela con el gobierno recogiendo huellas para poder facilitar un pase fronterizo, una compañía completamente privada que el código no es abierto. No sé si ustedes han visto, o sea, a pesar de que Sam Altman no es inherentemente el dueño como tal, como lo ves de Open ahí, siempre hablan de, ¿adivinen quién es? Tomó una compañía de código abierto, lo volvió privado y literalmente cobró por ello y es Sam Altman. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no le confías tus datos al gobierno y te quejas de que te llaman por teléfono, porque obviamente las telefónicas venden tu número y te llaman a spamearte, vas a dejar que te registren de una manera donde luego no te puedes quitar un ojo. Es más fácil que te quites una huella dactilar, que te la cortes y no tengas que te quédate un ojo. Sí, 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 porque yo qué sé, o sea, te pueden hacer escáner facial, te pueden hacer escáner dactilar, pero un ojo, ¿qué haces? Que te lo quitas, ¿no? Ya, ya. No tiene nada de decir, te arrancas el ojo, no tiene sentido, porque al final el escáner biométrico, sí es verdad que tiene muchísimos beneficios, ¿sabes? Que en buenas manos, por supuesto, puede hacer muchísimos avances tecnológicos y puede facilitarnos nuestra vida muchísimo. O sea, yo qué sé, por ejemplo, a la hora de... Nada, simplemente control fronterizo, ¿sabes lo que es? No tener un pasaporte encima. A mí eso no me parece mal, siempre y cuando esté bien controlado. Claro, o sea, a la hora de eso, de hacer gestiones, etcétera, etcétera, el escáner biométrico... Menos burocrático. ...probablemente sea lo mejor que hay. Pero, ¿qué pasa? Que, obviamente, el control que puede llevar eso es muy peligroso, ¿no? ¿Y quién está detrás? ¿Qué quiere? Claro, exacto. ¿Quién está detrás? ¿Qué es lo que quiere? De todos esos datos que está recogiendo, son preguntas que, bueno, que al final hay que hacerse porque son empresas que van a querer tener un beneficio en algún momento, ¿no? Porque por mucho que tú tengas rondas de financiación de 100 millones o de 200 millones, que en este caso WorldCoin sí que las tiene, va a haber un momento en el que tendrá que devolver ese dinero y va a tener que sacar un beneficio de todo eso que está haciendo. Y por algo está apuntando a World y no a AmericaCoin, ¿sabes? Porque luego yo tengo una base de datos y yo la vendo. Así de sencillo. Claro, está claro. Además que a mí algo curioso, cuando a mí me pararon por primera vez para hablar de WorldCoin, a mí lo que me dijo la chica es que WorldCoin pretende ser el Bitcoin de los países subdesarrollados. Es decir, de los países de África... Pero es que Bitcoin ya hace eso. Entonces, claro, yo en el momento que me dijo eso dije, ¿para qué? O sea, ¿por qué pretende WorldCoin ser Bitcoin si existe Bitcoin que da mil vueltas a WorldCoin? ¿Sabes? Entonces es como, tío, me estás intentando meter aquí algo con calzador súper... No sé, o sea, no entiendo el propósito que tiene WorldCoin. Quieres salvar el mundo con algo totalmente centralizado, en manos de gente a saber qué hace con ello, ¿no? Algo muy curioso que me parece el tema de WorldCoin es que, yo se lo comentaba, amigos, me decían, tío, es que el precio no para de subir. Y le digo yo, a ver, es súper... Me parece curioso que el precio no pare de subir cuando todo el mundo que tiene WorldCoin está deseando vender. Claro. Pero claro, lo hablábamos antes, ¿no? O sea, te lo ponen tan difícil el hecho de sacarlo de la aplicación que, claro, normal que suba. Si toda la gente lo quiere vender, vale, pero como tu target es de gente que no tiene idea de cripto, no saben sacarlo de ahí, entonces la presión de venta es donde está. Y es como el... Yo no sé si se la ha hecho aposta o ha sido casualidad, pero es como el marketing, ¿no? O sea, yo le doy una moneda a la gente que le sea muy difícil vender, que la tenga y diga, hostia, si hace un mes tenía 50 euros y la tengo 300. Le voy a hablar a mi amigo, que se lo haga, porque va a ganar también más dinero, porque... Porque suba. Claro. Y tienes un espiral de tonto infinito. Exacto. Greater full theory, ya está. Exacto. No sé, a mí lo de... Ya te digo, lo de WorldCoin es algo que no me genera ningún tipo de confianza. Creo que hay monedas mucho más interesantes, obviando Bitcoin, porque realmente... Ahora hablaremos de ello, pero no podemos comparar a Bitcoin con todas las demás, porque no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que a mí hay muchas monedas interesantes más que WorldCoin. Tenemos, lo hablábamos antes, aunque muchas sean las mismas, que tengamos en el top, yo que sé, de 50, pues muchas que sean las mismas o tengan una diferencia mínima entre ellas, pero que tienen muchísimo más usabilidad que Bitcoin. Claro. Estilo, me parece sorprendente el punto de que tú puedes hablarle a alguien de WorldCoin y tal vez te lo sabe, porque no es lo que un amigo tal tiene, pero le preguntas a alguien, ¿sabes lo que es Chainlink? ¿sabes lo que es un oráculo? Que no habría fit de precio sin un oráculo y la gente te dice, no, ¿qué es eso con lo que él lee? ¿sabes? Entonces, ¿qué es el caso particular? Si te fijas, a ti te dijeron, no, es el Bitcoin de tal. ¿A qué target? ¿A qué objetivo de población? Tú le puedes decir eso sin que te lo refute. Porque créeme que yo le digo a alguien que solo sabe que Bitcoin es una moneda de internet, que ni siquiera sabe la diferencia entre Bitcoin, una acción o un fondo, y le digo eso y dice, ole, me parece bien, porque no tiene idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con WorldCoin o con empresas de este estilo? Que hoy en día lo que más vale no es el dinero, no es el capital, yo sé que el tiempo es la forma también de nosotros decir que vale algo, pero lo que más vale es la data. La data es la nueva religión a nivel empresarial, a nivel gubernamental. Todo lo que parecen conspiraciones de tal, no, créeme. Tanto el comportamiento crítico humano como a nivel político, a nivel económico, todo se mide con datos. El dato es lo más preciado que tú tienes y por eso Bitcoin es lo que es, porque es no custodiable y porque es anónimo. Mientras yo lo transformo y te hago a ti, uso la pasarela para yo aprovecharme de tus datos, procesarlos, enviarlos sin coste alguno y literalmente volver a algo que sería Big Data en dos segundos de código y tú me lo das a cambio de 50 dólares, yo prácticamente me vuelvo dueño no de ti, no de la población, sino de la fuente de información más grande del mundo. Entonces, en vez de un gobierno que tiene una base de datos, una región, una Unión Europea, soy la persona que tiene datos de gente que incluso no está bancarizada. Porque un chaval de 18 años o una señora de 60, pues no te construyen un patrón, pero cientos de miles de personas dándote una transabilidad actual donde yo luego que tenga ese ojo en otro lado voy a saber por dónde pasaste, por dónde no. Es prácticamente un sistema de crédito social peor que el de China que todavía no ha llegado ahí. Porque el WorkCoin no creo que sea el problema, creo que el problema es qué va a hacer WorkCoin con eso, a quién se lo va a vender. Y hay mucha gente dispuesta por pagarlo. Obviamente. Y es por eso que llevan tantas rondas de financiación. Porque al final... Es al mejor postor. Es prácticamente el dinero infinito lo que van a tener. O sea, al final el conocimiento, como tú dices, es poder. Ya. Y hoy en día se nota, porque la gente más rica del mundo es la que más datos tiene. Ya. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, toda esta gente, al final, ¿qué tienen? Datos. O sea, por mucho que digas, sí, es que tiene Facebook, es una red social, no sé qué tal. Ya. Pero al final son datos. Amazon son datos. O sea, todo se mueve por datos. Claro. Y los más difíciles de encontrar, precisamente, son los biométricos, en este caso. Los oculares es lo más difícil, porque ni siquiera los gobiernos están recogiéndose información, como tú dices. Como mucho tenemos los de las huellas de la tirada. Y a todos, ve ya. Y eso ya me parece una locura, que los gobiernos tengan acceso a eso, porque además, también hay que decir que los gobiernos no tienen las mejores medidas de ciberseguridad aquí en España, vamos. Se hace súper famoso que cada uno o dos meses siempre tienen una brecha de ciberseguridad y roban la identidad de muchísimos usuarios. Y es que hasta Apple, o sea, es una cosa que tú dices, ¿y qué pasa? Que la gente dice, no, pero, meta o tal, o, o sea, hacen dinero con la publicidad. Claro, pero si tú vas y pagas una cantidad de dinero, de capital en publicidad, y esa publicidad no le llega a tu público, tú no lo vuelves a pagar. ¿Por qué estás pagando? Por un algoritmo gigantesco que sabe qué revisa la gente, a qué hora lo revisa, a qué tipo de gente mandarlo. O sea, es una traza de metadatos gigantesca. No es tu nombre, tu edad y tu fecha de nacimiento. Es qué tipo de contenido, qué palabras claves, o sea, a dónde tocas en la pantalla, a dónde van tus ojos. O sea, se han visto videos de teléfonos que capturan tu cara cada cinco segundos y eso registra desde expresiones faciales a todo. Ahora imagínate tú si tú le das un, o sea, tu iris. Literal. Ya eso es como entregar tu alma, prácticamente. Claro, por eso te digo, por eso a mí me genera tanta desconfianza y tanto miedo, ¿no? Porque, o sea, tú te pones a pensar tantos avances. Lo hablas con el tema de los algoritmos. Es que a mí los algoritmos no es algo que yo estudie, pero me interesa mucho porque no sé si lo he hablado en más de un podcast y en más de un episodio, el algoritmo que tiene TikTok. El algoritmo que tiene TikTok a mí me parece el mejor algoritmo que hay a día de hoy. El SEO es tremendo. Es una locura. Entonces, ese algoritmo es capaz de percibir en el momento que tú entras y que sueles ver al principio. O sea, registra todo, ¿no? Cuando te vas a salir, es decir, cuando ese algoritmo detecta un patrón que tú te estabas poniendo en la plataforma, te vuelve a enviar el vídeo que en su momento te quedó, que en un momento en el que te ibas a salir previamente, te quedó enganchado a eso. O sea, es una locura y si tú le prestas un poco de atención a eso y eres una persona curiosa con el tema de los algoritmos, te vas a dar cuenta cómo prácticamente te conoce más que incluso tú mismo porque sabe en qué momento estás pasando una mala época porque, claro, si tú estás pasando, te va a poner por una depresión, el tipo de contenido que tú ves quizás es más triste, es más depresivo. Entonces, te lo va a mostrar y al algoritmo le da igual que tú estés fatal. El algoritmo solo sabe cuál es la palabra. Te va a hundir. Toma, sigue. Claro, si tú estás viendo vídeos tristes, el algoritmo lo que quiere es que tú te quedes en la aplicación y si tú te vas a quedar viendo vídeos tristes, te va a mostrar vídeos tristes y tú vas a estar más feliz, te va a poner vídeos más felices. ¿No? Entonces, cuando vemos que estos tipos de algoritmos son tan potentes y tienen tanta información y manejan tantos datos, si encima le das a una aplicación o a un protocolo o lo que sea la capacidad de tener tu iris, o sea, que vale, a lo mejor ahora dices, vale, ¿cómo puedo usar mi iris? Ahora no, pero es que el año pasado no se podía crear, o sea, ChatGPT o la nueva, ¿cómo es? Sora, ¿no? Uy, Sora, sí. O sea, no podía crear vídeos. No. Y eran, o sea, eran horribles y a día de hoy te hace un vídeo que... Vieron el de Will Smith. Sí. Es malísimo, ¿no? No, pero Will Smith ahora hizo hizo un vídeo recreando el vídeo de este mal hecho y puso comparando la IA de hace un año con la IA de ahora y te ponía el mismo vídeo comiendo espagueti. Buenísimo. Vale, vale. Pero es que mira, o sea, yo creo que algo que nosotros damos por sentado y también, si tú eres de las personas que piensan que con tu iris no pueden hacer nada, no deberías dar tu iris. O sea, creo que ese es mi primer trigger warning de si tú no sabes qué van a hacer con eso no lo des. Ya, es como la base de no solo inversión sino de vida, ¿sabes? Si tú no tienes idea de a dónde va esa información no la des, listo. Si te llaman y te piden tu tarjeta de crédito no la das, cierto, a menos que seas tonto pues, pero eso pasa. Y la gente dice y la gente dice, no, no, es que si digo que lo eliminen lo eliminan y digo, no, pero que amigos se quedan con el hash. Una vez que algo está en internet nunca está eliminado. La única forma de que no exista es que no esté allí. O sea, sí, te pueden crear versiones con inteligencia artificial y tal, pero una vez que tú sueltas algo eso nunca se va. Creo que la gente no entiende, sé si tú puedes borrar un tweet, puedes borrar un video y tal, pero la metadata está detrás y la página en sí nunca la suelta. O sea, tal vez hace años que no sé si no han leído, pero literalmente los procesadores son arena y coltán de no sé dónde que cuesta un euro y Nvidia los vende a una cantidad y es un poco más complicado que eso. Pero a corto, tú te fijas de no sé, 1950 al 2000 un avance moderado, pero del 2000 al 2020 absurdo y del 2020 al 2030 no te quiero contar. Entonces, una cosa es tu iris, pero si es tu iris, tu palma, todo, 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 ya llega un momento donde tú como persona no tienes libertad la identidad. De hecho, ahora mismo con el tema de los datos que estás hablando, el problema no es que no haya datos para las empresas porque datos hay de sobra. El problema es que la limpieza de datos porque, claro, no todos los datos sirven para analizar. Entonces, de hecho, tienen un problema de la gente que tiene profesión en Big Data es porque lo que tienen que hacer es coger un montón de bases de datos y decir, vale, de todo esto, ¿qué es lo que me va a servir? De hecho, desde el 2019 dejó de ser Big Data porque es que ya era una cosa que no es normal, la extensión que hay no es natural. Aparte, la mayoría de las personas se mantienen navegando en la base porcentual y piensan que, no sé, que es un océano gigantesco de esto de profundidad cuando mira, el límite, no hay límite. No hay límite. Claro, es que es súper curioso porque antes, antes de que toda la tecnología fuera tan parte de nuestra vida, que ya no es que sea parte de nuestra vida, sino que es nuestra vida, los seres humanos se relacionaban y se movían por entornos físicos, ¿no? Es decir, yo iba a tu casa, te timbraba y bajabas y íbamos al parque y nos dábamos un zumo, yo qué sé, Lo típico. Pero es que ahora yo me muevo en una red social, yo trabajo con el ordenador, yo, entonces, ya, o sea, los expertos en Big Data, en marketing, en cualquier tipo de análisis, ya no tienen que estudiar a las personas en un ámbito natural, físico, sino que ahora los estudian en ámbitos digitales, por tanto, toda la cantidad de datos que hay, o sea, es inmensa, entonces, claro, ya ha pasado, es lo que tú decías, ¿no? Vale, los Big Data tienen que analizar muchos datos, claro, tienen que analizar muchos datos, no todos van a ser igual de relevantes, pero es que una persona ya vive dentro de una red social, ya está ahí, entonces, estás estudiando al ser humano en su formato digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los datos a día de hoy van a ser uno de los, yo creo que de los modelos de negocio también, incluso más rentables, porque es una logra. Sí, sí, y además, ahora, con el tema de la robótica, también ha habido bastante polémica, porque ya empieza a aparecer, pues esos robots, ya la misma rumba de casa, la compró Amazon por no sé cuántos millones, porque precisamente lo que te mide es la dimensión de la casa, qué es lo que recoge, este tipo de cosas, todos esos datos los recoge la rumba, y van a aparecer muchísimos más robots que nos van a ayudar seguramente a cocinar, a vivir, ¿no? A hacer nuestra vida más fácil, pero a la vez va a ser un poco peligroso, ¿no? a tenerlos en casa, porque al final van a recopilar literalmente tu vida, ¿no? De a qué hora te despiertas, cómo has ido al baño, todo este tipo de cosas, al final, es muy peligroso, pero bueno, me quiero detener aquí, porque yo creo que hemos avanzado mucho en este tema, ¿no? Y vamos a hacerte preguntas más en específico, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que está llegando mucha gente al sector, ¿no? Ya sea por WorldCoin o por otro tipo de cosas, ¿no? Ya, bueno, está Bitcoin más de 50.000, o sea, la verdad que ha subido el precio muchísimo durante estos meses. Entonces, quería comentarte, ¿qué opinas de todo esto que está ocurriendo ahora mismo? ¿Crees que es algo positivo para el sector de que empieza a haber pues esa adopción, digamos, como ha ocurrido en otros halvings o all-time highs? ¿Crees que es positivo que empiece a llegar otra vez gente o que sigue necesitando ese filtro para que la gente entre de manera educada y que no entre a lo loco? ¿O crees que es algo natural? Bueno, ya me vas diciendo. Sí, mira, yo creo que ese filtro no existe. O sea, creo que ese filtro es una utopía. O sea, me parece más real que en algún momento estemos tan llenos de robots que se volteen contra nosotros a que alguna vez exista un filtro educacional. porque eso significaría que la persona base trae el mismo patrón y es imposible, ¿sabes? A ti, obviamente, viene gente educada pero viene gente de economías que no tienen base o de una percepción distinta y tenemos que recordar que todo lo que tenga que ver con finanzas, dinero, inversiones, capital es más conductual que de conocimiento. O sea, muchas veces no tiene que ver con los conocimientos, conozco gente muy inteligente que ha sido liquidada con márgenes de que no quiero decir porque sé que si me están viendo saben que estoy hablando de ustedes. Pero hay gente que está muy letrada, que tiene mucha experiencia que por un error conductual pierde todo. Entonces, ojalá que la gente viniera como que con esa previa pero la gente va a venir con su conducta aprendida. Sea de su círculo familiar, sea de su país, sea de su cultura, sea de si una vez tuvo éxito en el 2017 o lo perdió todo y quiere recuperar. Ese es el problema. Y más en un espacio como Cripto donde, mira, si para invertir en acciones la tienes un poco difícil porque necesitas Calle C aquí ni te cuento. O sea, sin cuestión de dos redireccionadores y ya nadie sabe quién eres y para adentro. Entonces, ¿me parece inherentemente bueno o malo? No, me parece natural. Y todos los ciclos es algo diferente. O sea, ahorita tenemos el bendito WorldCoin que bueno, por lo menos dentro de malo conocido, bueno conocido, educan, ya no es un multinivel, no es un OneCoin que lidió por completo. O sea, él fue el líder de otro ciclo por completo. Y hay que decir algo positivo que al menos educan. O sea, digamos que para conseguir WorldCoin dentro de la plataforma que tienen, aparte del orbe, de los orbes, tienen digamos educación dentro y te enseñan de Bitcoin, de Ethereum y gracias a esa educación puedes recibir WorldCoin. Bueno, por lo menos ¿qué te dirán con respecto a eso? Tienen que hacer el paripé. Tienen que les quedar bien y aquí van a vender tus datos por ahí. Bueno, por lo menos te enseñé algo. Por lo menos te enseñé algo. Pero eso es verdad, ¿mejor que un Ponzi? A ver si... mejor que un Ponzi, mejor que 10.000 miles de metaversos que solo son un Minecraft. O sea... Mira, algo muy interesante que a esta pregunta que te ha hecho Eugenio quería añadir yo algo, pero tú decías que seguramente en este nuevo ciclo que siempre vienen cosas nuevas pues explotaron las cosas que antes no explotaron pues en su día pues fueron los metaversos y a día de hoy pues será otro tipo de cosas. A mí me parece que se está se está trayendo está viniendo una nueva oleada de cosas interesantes. Por ejemplo, el otro día nosotros tuvimos un podcast con unos chicos sobre un de un protocolo en específico y tal y te hablaban de los NFT financieros. Vimos en 2021 como los NFT explotaron y realmente eran unos NFT que te prometían una identidad digital pero realmente poco tenías que hacer con esos NFT. Exacto. Pero ahora está viniendo una oleada o una especie de tendencia de NFT financieros en donde tú además de poseer la propiedad intelectual que te da el NFT lo vas a poder usar dentro de un protocolo ahí se me ha olvidado la palabra tío financiero como en un en DeFi y tal tú lo vas a poder stackear ese stackeo te van a dar pues diferentes descuentos yo que sé por si quieres hacer trading si quieres hacer stake si tú stackeas ese NFT pues vas a recibir diariamente mensualmente o anualmente no sé cómo lo harán ciertos tokens de ese proyecto entonces como que ya estamos viendo que van viniendo nuevas tendencias pero como con más adición con más puntos diferenciales antes que en el pasado que era solo un NFT con la cara de un mono y no había nada entonces me parece interesante como todos los ciclos pues traen cosas que parecen ser iguales que en otro ciclo pero como mejoradas como que han chuto ahora me tiene una inyección de incentivo de incentivo ahí entonces pues eso también a la gente me mola y yo quería compartirlo para que la gente investigue sobre los NFT financieros porque puede ser una cosa interesante y puede funcionar porque bueno le estás dando un uso o algo más a eso entonces quería comentarlo por el hecho de la tendencia vaya sí sí también ahí habrá nuevas tendencias relacionadas con el tema de los metaversos seguro también o sea le van a querer dar a todo o sea van a querer otra vez que vuelvan las tendencias y les van a intentar digamos hacer un rebranding ¿no? para que la gente otra vez diga esto es una locura esta tecnología y tal cuando realmente le han añadido un par de líneas de código más ¿sabes? pero claro a nivel tecnológico si es cierto que al final no tiene sentido que vuelvan narrativas de ciclos anteriores sino lo que tiene que haber es como una especie de lavado de cara ¿no? para que pues eso que la gente vuelva a tener ese incentivo a meter dinero que al final es lo que es lo que están incentivados pero es que si te fijas o sea la base puntual de que todo está inventado en cierta parte es cierto porque yo tengo una patente de la cual saco otra y otra y otra patente pero mira mi papá tiene un certificado de estudios de inteligencia artificial de 1997 no es que no existía es que no estaba al punto que está voy a ver si te puedo mandar la foto para que la pongas aquí porque yo cuando me yo llego y le digo mira es que chate PT y me dice espera un segundo se va y vuelve y me la pone y yo quedo así ok ok pero que pasa que todo avanza de la misma manera que no sé si ustedes recuerdan pero a eso de 2012 2013 está muy de moda pensar que los drones iban a hacer una cosa ahorita tú vas a una playa y ves 20 drones arriba o sea hay drones que hacen deliveries de Amazon o sea no es una realidad supuesto era que simplemente en ese momento no está desarrollado lo mismo con la cantidad de gente burlándose de la realidad aumentada no sé si ya todos hemos visto los videos del Apple Vision Pro de la gente en la calle yo llegué a ver una persona hace una semana en Filipinas en el medio de la playa que no sé cómo no se fundió los ojos con uno manejando un drone como con dos controles y yo dije wow o sea no está lejos de ti que es lo que pasa que siempre esas ideas están rondando y luego se van acercando que pasa con el espacio cripto yo creo que lo que sucede con los ciclos es que miren nosotros éramos una comunidad muy muy pequeña te estoy hablando que en el 2018 éramos que si la única criptomoneda que está bajando y todo el mundo financiero excelente y Bitcoin terrible y no teníamos correlación con nada ahorita estamos en un punto donde montas un gráfico de Nasdaq y de Bitcoin y tienen algún tipo de correlación porque hay un ETF que pasa que si yo tengo un montón de criptomonedas o de proyectos que hacen tipo un layer 2 con un roll up de CK en Ethereum que la persona natural va a escuchar bla 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 tecnológico muy tecnológico chao entonces que pasa que cada vez esa brecha se va cerrando más cuáles monedas han sido las que más han triunfado y también las que más duro han pegado sabemos todos las de Exchange listo ¿por qué? porque Exchange es un puente yo simplemente digo hola yo soy tu banco cripto y tengo una moneda la persona va uh compro banco cripto ya entonces que pasa que el montón de gente que tiene proyectos muy buenos pero que la usabilidad no existe si no hay un super bull market y un redireccionador y tal dice mira tengo que poner los pies en el suelo ya está porque si yo a ti no te daba un iPhone un Apple Watch un ah mira existe esto existe esta oficina tú no llegas al punto yo no te puedo entregar de una vez algo extremadamente avanzado entonces ¿qué me parece? que lo mismo que tú dices que se mezclan cosas que ya pasaron pero un poquito más ligadas a la realidad es tu posibilidad de invertir como la tokenización ¿sabes? no te va a vender directamente un proyecto cripto pero sí una forma fraccional de invertir entonces tú puedes vender una parte de tu NFT puedes rentar una parte de tu NFT tiene más uso que el bendito mono o el bendito punk o las rocas porque no tiene sentido en base a lo que tú comentabas de esta brecha que hay de gente que no sabe y tal yo quiero que en base a tu experiencia por ejemplo la gente que vea este episodio ya sea el día de mañana o dentro de un año ¿vale? que explote todo y entre aquí la gente ¿no? me gustaría preguntarte cómo una persona que nunca ha tenido contacto con ningún tipo de inversión ni cripto ni nada puede empezar a tenerlo ¿vale? es decir ¿en qué punto una persona que nunca ha escuchado de Bitcoin o lo que ha escuchado es que se puede comprar cosas muy malas por la Deep Web ¿vale? puede entrar a Bitcoin y esa imagen la puede mejorar ¿no? que es lo que tú le recomendarías decir oye mira pues yo que tú empezaba por aquí o me miraba esto o no sé ¿qué nos dirías? ya que si te fijas nada en este podcast es recomendación de inversión creo que ese ya el NFA ya está en base pero si te fijas como que creo que antes era más común que te dijeran no pero eso es para comprar drogas o cosas así yo bueno no sé si hay que ponerle un pip a la palabra que dije porque YouTube pero y ya más a un extremo donde ya de verdad hay gente que lo naturaliza como una forma de dinero y ya de hecho he escuchado mucha gente que no siente atractivo en comprar Bitcoin porque yo ni siquiera hablo de invertir en Bitcoin yo creo que es la única cosa en mi plata en mi plataforma completa de portafolios que no es una inversión o sea y lo sé por mi conducta al vender o comprar yo como una acción tengo un PE ratio una estadística un reporte cada tres meses de cómo va la compañía y yo en base a eso puedo tomar una decisión pero cuando yo me enfrento a algo que es lo más parecido a una idea monetaria llevada a cabo que todavía no está diseñado Bitcoin está diseñado por un escenario mundial que todavía no ha ocurrido entonces si yo estoy esperando ese escenario mundial entonces yo estoy estoy invirtiendo en algo en lo que creo ¿entiendes? yo no creo en una acción no creo en una compañía yo leo yo tengo una cantidad de cosas que leer a mi Bitcoin más que en la onchain data no me da información ¿entiendes? viene una actualización cada cuatro años como el taproot o sea no es lo que la gente piensa que hay un montón de gente con código trabajando es como la utopía más grande de personas que sin fines de lucro invierten en algo porque creen en una idea entonces ¿qué es lo que pasa? si tú lo sobrecomplicas lo llevas a casos de uso que todavía no existen o a comparaciones absurdas estilo Bitcoin o oro tal que no tiene nada que ver entonces mi forma más sencilla es manténlo base ¿sabes? la forma más fácil de tú aprender algo y saber si te interesa o no te interesa es entender la base mucha gente se va a por ejemplo vernos a nosotros hablar y pueden pasar horas y horas leyendo investigando sin tocar el white paper o sea es absurdo no mamá yo te puedo poner la mano en el fuego que el 95% no sabe que hay un white paper de la gente de Twitter no se ha leído el white paper y lo sé porque he hecho encuestas a mí me encanta el tema de la información no soy Sam Antman pero pero voy para allá pero voy para allá pero sí o sea yo me pongo a a mirar y las encuestas y claro te has leído el white paper y te pone el 75% no se lo ha leído como que papel blanco que papel blanco y el 30% está mintiendo sabes entonces claro o sea a mí me parece que realmente si es verdad que igual te puede parecer complicado que yo creo que dentro de lo que cabe no lo es el white paper de Bitcoin pero pero yo creo que hoy en día hay muchísima muchísima información que te puede simplificar eso y que y que de verdad si nosotros decimos oye mira apaga este podcast y vete a white paper a estudiar Bitcoin porque realmente ahí es donde está la base de todo y si sabes eso vas a saber mucho más que el 90% de los inversores en cripto o sea te lo juro o sea si te pones a investigar bien Bitcoin vas a saber muchísimo más que esta gente y mira yo no creo que que sea cuestión de porque leer el white paper cualquiera lo puede leer claro es bastante corto de hecho he visto white papers de shitcoins de 100 páginas estos tienen menos de 20 son 13 páginas que te pasas pero tienes que buscar entenderlo que pasa hay un montón de cosas que no vas a entender eso está bien es válido esa es la idea del white paper que tú lo que no entiendas digas ok esto no lo entiendo pausa voy y lo busco ya sabes literalmente Bitcoin trata con cosas que ningún producto financiero había tratado antes sabes simplemente se la saltaban o sea el problema de los generales bizantinos me lo salto y soy un general bizantino así de sencillo entonces cada cosa que tú leas que no entiendas tú vas y la buscas como si estuvieses aprendiendo un idioma para mí Bitcoin es una forma de comunicación así de sencillo en toda su naturaleza más allá de la idea de lo que hace pero si yo estoy aprendiendo inglés y leo una palabra y no la entiendo la busco en el diccionario y ahora tengo un contexto y ahora tienes tú la ventaja de que ha pasado tantas ha pasado tantas cosas desde 2009 hasta ahora y hay tanta información y tantos registros y tantas herramientas que tú con dedicarle una cantidad considerable de tiempo y invertir en ello puedes estar a un nivel de una persona que tiene mucho tiempo allí ¿entiendes? porque tú y yo tenemos la misma fuente de información no es como que la única diferencia es que bueno tal vez una persona tuvo Bitcoin antes pero no es más experta que tú por estar más tiempo es el nivel de profundidad que tú le quieres dar tú quieres dejarlo como una moneda y una inversión y ahí se va a quedar quieres llevarlo a un tipo diferente de producto financiero llévalo quieres llevarlo a mira si hay un escenario donde el mundo colapsa esto es lo único que existe lo vas a llevar o sea eso es lo bonito de Bitcoin que tiene un nivel de profundidad abrupto yo creo también que muchos de los problemas que tiene la gente nueva que entra es que quiere abarcar mucho en poco tiempo es decir hay como una visión en el tema de cripto ya sabemos que vivimos en un mundo muy rápido muy caótico muy que todo cambia constantemente pero yo creo que la gente de afuera como que lo percibe aún más aumentado es decir voy a entrar en cripto pero voy a entrar ya porque si no se me va a ir el tren y me voy a perder esta oportunidad me voy a perder la otra entonces mucha gente mucha gente entra en cripto directamente al apartado DeFi pero realmente no sabe lo que está haciendo no lo entiende entonces te pregunta pero y como hago esto le digo tío es que eso o sea antes de hacer esto deberías haberte aprendido cuáles son los procesos que lleva detrás tío no sabes sacar una criptomoneda de un exchange a una wallet y estás pretendiendo utilizar un protocolo DeFi poniendo un rango entre 0.3 y 0.7 para ver más bien llego demasiado lejos y no tiene idea de que es slipper claro es como decir tío no sé dónde te estás metiendo o sea empieza por algo mucho más sencillo empieza hay que tocar tierra hay que tocar grama poco a poco sí poco a poco y además la gente me da la sensación como que no le gusta aprender es lo típico de oye te lees el web paper de bitcoin el que sea o te lees o simplemente te ves un vídeo en youtube ¿cómo funciona la blockchain? no pues la blockchain es que claro tiene esto tiene el hash tiene ese cuento el código ves un código todos números y letras raras y la gente le explota la cabeza y dice o sea es que esto es muy difícil o sea es que a mí no me lo habían vendido a mí me habían vendido esto de la blockchain a generar dinero y esa y esa es la excusa más común ¿sabes? esto se me escapa esto se me va esto tal ok suelta eso y tengo un nuevo punto de partida ¿sabes? porque imagínate yo me acuerdo que cuando empecé conocía muy pocas personas que hablaran español entonces yo aparte tenía que lidiar con palabras que ni siquiera entendía ¿sabes? tipo y palabras que no tienen traducción tipo Terahash o sea era como que ¿qué rayos es esto? ¿y qué es un Merkle Tree? ¿y qué es el Ash de Pshas 5 o 6? ¿qué es protocolo? o sea que son este montón de cosas entonces ¿qué pasa? que yo te lo pongo todo tan fácil ¿sabes? tan abre Instagram busca la foto ten la foto ¿sabes? lo mismo gratificación instantánea pa 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 que ¿sabes? si yo no voy o sea tú para sacar literalmente para ponerle y sacarle sangre a alguien de una vena tienes que ir a un lugar donde te enseñan ¿verdad? luego te certifican y luego tú puedes hacer vías y ser asistente de enfermero y así funciona ¿sabes? entonces ¿qué es lo que pasa? que la gente a pesar de que las inversiones todo lo que tiene que ver con incluso corretaje el hecho de poseer un activo financiero ¿verdad? si lo vamos así hace 10 años tenía un certificado no sé cuántos años de carrera una licencia y ahorita lo tienes a la paz de la mano no significa que porque sea fácil lo tengas que hacer ¿sabes? entonces cuando digo tocar grama es que si yo voy y me monto una tabla de patineta y nunca en mi vida he patinado pues me voy a caer y me voy a caer pero no voy a decir ¡ajó! ¡qué difícil es! simplemente es natural entonces la gente aquí no lo ve como algo natural yo quiero replicar tu resultado sin replicar tu experiencia y ahí me voy a quedar ¿sabes? y mientras más lo haga más me voy a dar duro ¿sabes? buscando ese el ecosistema está al final repleto de muchísimos moonboys que al final lo que pasa es que la gente que precisamente lleva tiempo en el sector y no solo que lleva tiempo sino que se ha informado bien y ha hecho las cosas bien al final se aprovechan pues precisamente de esta gente que va a lo loco y sin informarse empieza a hacer cosas que no tienen sentido pero bueno o sea luego también la gente lo ve desde fuera y dice estos criptobros ¿no? y yo tampoco creo que o sea vamos un criptobro tiene que saber de programación de historia de economía de macroeconomía ¿sabes? tienes que saber tantas cosas y de tantas temáticas diferentes que a mí parece una locura ¿sabes? no sé ustedes pero a mí desde que entré en el sector cripto he empezado a abarcar muchísimos, muchísimos temas que ni una carrera lo podría sustituir ni dos en estos días comenté tipo ¿en qué momento de comprar bitcoin te enteraste que te ibas a poner a ver reuniones de la FED? o sea ¿y qué es lo que pasa? que una persona nueva ¿verdad? ve todo esto y piensa que para ser holder de bitcoin o para interactuar con la red porque yo conozco personas que programan en blockchain que no tienen bitcoin ¿sabes? tú no necesariamente tienes que creer inherentemente en algo para involucrarte con el sector el sector tiene miles de oportunidades entonces alguien que está empezando piensa ay no sé por ejemplo yo quiero estar en este campo no tienes que estar en extremadamente todo el campo ¿sabes? tú tienes que decidir puntualmente o sea mira hay cosas que yo por lo menos yo tuve una época en donde estaba programando en Solidity y me di cuenta no disfruto esto no necesito esto pero lo entiendo y lo dejas ir entonces no te sobrecargues que es lo que estamos hablando con cosas y cosas y cosas y deja que naturalmente te vaya abarcando a la profundidad créeme que si tú estás enterado te vas a enterar de lo que te toca enterar o sea tú estás en un círculo aquí obviamente vamos a hablar de macroeconomía de tal pero tú puedes decidir qué tanto quieres profundizar en eso que la gente piensa que tienes que ser una persona súper inteligente y súper informada o tal tú necesitas un buen punto de partida ese es el problema si tú tienes un mal punto de partida o vienes desde un punto de vista de ganar y ganar dinero tus acciones no van a ser coherentes con lo que necesitas para lograrlo pero si tú tienes un buen punto de partida y una buena información base lo que te digamos o lo que leas o lo que digas lo vas a poder discernir desde un punto de vista propio dices ok esto es verdad o mira esto no tiene nada que ver con la realidad y ahí tomas tu propia decisión el problema es que la gente no toma propia decisión no quiere decidir quiero que me digas que comprar y quiero que sea ya además ahora y quiero que suba mañana a qué moneda le tengo que meter cuánto cuánto dinero y en cuánto voy a ganar en cuánto voy a ser millonario y es que eso no sea ningún otro ya como que no hay diferencia entre una abuela o un chico de 18 años toma entonces lo que tú comentabas de CryptoPro o sea CryptoPro es un concepto que que se ha negativizado mucho porque bueno te da la imagen de un típico chico el Mumboi sí Lambo, Lambo, Lambo que no tiene ni idea de cripto sabes lo que te digo que te come la oreja el típico amigo que está todo el día comiéndote la oreja diciendo tío Doggecoin va a superar a Bitcoin tío es un tipo de cripto eso sí ha me fumado bastante no pero eso es CryptoPro me refiero no a una persona que sepa realmente de cripto y defienda cripto y le guste el ecosistema porque lo maneja lo trastea lo entiende sino que para mí la connotación que ha cogido en la palabra CryptoPro es una persona que no tiene ni idea de cripto pero se la da de que sí sabes hace varios hace dos años creo en el primer evento que fuimos a MundoCripto ahí éramos criptoros había un chico era un evento criptoros sí totalmente fuimos allí porque claro nosotros acabamos de entrar entonces dijimos oye van creadores de contenido que a día de hoy tenemos muy buena relación con ellos e incluso trabajamos con algunos de ellos entonces estábamos comiendo todos allí juntos y tal y vino un chico vino un chico como yo no me acuerdo de ni de dónde era ni nada el típico cripto pro venía con un con un SSR bien vestido y tal y te empezaba a hablar de que él sin preguntarle no lo típico de que él invertía de que él sabía hacer trading de que tenías que enterarte de eso pues para mí eso es realmente un cripto pro la persona que no te habla de la tecnología te habla de cómo ganar dinero cuánto cuánto vas a ganar dinero y en qué momento y tú le preguntas pero Dragon no sé de qué me va a decir no tiene ni idea a nivel tecnológico no tiene absolutamente nada y encima es el típico que te come la oreja tío que oye si tú no entiendes de cripto y yo sí pues no te voy a pegar la chapa porque te va a sudar cripto pero si entiendes y como yo no sé qué tanto entiendes yo te lo voy a explicar claro entonces pero bueno qué es eso a lo que iba con el tema de cripto pro pero eso creo que estigmatizó mucho a las personas que estamos en cripto yo a veces cuando me preguntan tipo qué haces yo quedo como porque si digo que hago trading la otra es otra pero no he tenido hasta gente que me dice qué le aporta eso al mundo y yo bueno olvídalo vamos a decir que trabajo en Zara trabajo en Zara trabajo en Zara pero sí sabes entonces imagínate si digo eso y cuando digo no este bitcoin qué pasa qué cosa curiosa me pasó dos veces y lo voy a contar porque me parece súper interesante sabes yo no hablaba de bitcoin en temporadas por ejemplo la temporada del game 5 fue horrible porque mis vecinos estaban jugando plant versus un dead y me preguntaban a mí que cuándo me iban a poder retirar y yo como no tengo ni pita idea o sea cómo voy a saber yo sabes tipo como si yo fuera desarrollador del juego pero qué pasa que poco a poco como que se van viendo más cartelitos de we had said bitcoin que tal vez no porque muchas veces entran y me dicen ay es que no está el dueño que yo ah ok eso va a ser tan bitcoin cuando está el bitcoiner entonces qué me pasó dos cosas que mira estoy así de viaje y de repente me pregunta una señora mucho mayor que yo y que ah no qué haces y yo no estoy en esto y tal y de repente me dice y bitcoin y yo ahí entró en tensión y yo ¿cuál bitcoin? le pregunté qué tipo de bitcoin y ella me dice ah yo tengo bitcoin literalmente me dice ah lo compré yo soy de Canadá y tengo tres bitcoins o sea me lo hice de una forma tan abierta que yo me quedo como señora no le diga eso a todo el mundo y yo digo ok wow sabes tipo primera vez que hay esa apertura donde no me juzga y luego estoy sentada en un restaurante y tal el día que llega a 50.000 y veo que la persona del frente tiene abierto un gráfico y entonces yo no puedo ver pero de cotilla abro el iphone que por cierto not sponsored buen zoom que tiene y veo bitcoin chart y yo digo ok cada vez está más naturalizado pero como tú dijeras soy una persona de bitcoin en pleno bullroom 2021 y luego cayó todo y era para tirarte de encima para decir que tú no sabes de nada yo tenía gente que me decía tú estás hablando de bitcoin porque lo estás o sea como chileando y yo decía tú sabes el poder que tú tienes que tener para mover el precio de un activo pero la gente que está del otro lado ¿entiendes? no del lado de ay quiero aprender del lado de esto no sirve aquí la gente pierde dinero entonces para los efectos del caso todos somos moonboys ¿entiendes? sí, sí, sí también o sea al final el desconocimiento también hace mucha medida sí, sí pero no para dar tu ojo no, para eso no importa a eso sí dale caña yo creo que los haters de bitcoin se dividen en dos la gente que lo desconoce y la gente que lo conoce y sabe que igual su dinero peligra porque dice claro este bitcoin va realmente a eliminar el dinero tal y como lo conoce y pone digamos en jaque al tema de los estados etcétera etcétera ya, estilo Gary Gensler entonces tienes ese dos tipos de bueno y también están los yo los llamo yo les he dado el nombre de Mr. Tartaria porque porque son conspiranoicos y dicen claro es que bitcoin los ha creado un ser maligno de hecho deberían estar del otro lado o sea de la sociedad sí y los ha creado un ser maligno y que o los illuminati que hay más de lo que yo publico una foto de Mark Zuckerberg y dije como que mira el CEO de Meta con cuatro libros abajo de su laptop y la gente que no es el CEO de Meta que es un reptiliano que es de la CIA que es sionista o sea la cantidad de cosas que yo no me voy a entrar la gente es súper conspiranoica y en el sector cripto hay muchísimos conspiranoicos y de los antichesis o sea ¿tú qué crees? o sea por ejemplo Satoshi ¿vale? sabemos muy poca información de Satoshi ¿vale? pero claro yo creo que es al fin ¿eh? ya no o sea para mí o sea no sé si vieron pero históricamente el día que se aprobó como que hace o sea el día que se aprobó el ETF justo 10 años hacía de bitcoin is up and running entonces fue como ya esa fue mi confirmación ¿de qué? de que para mí es al fin o sea definitivamente en fin o sea para mí esa persona en específico o sea como que porque en realidad si te fijas no es una persona es una organización obviamente pero para mí fue mucho más obvio de lo que parecía o sea las primeras tres personas hablando de la red son las personas creadoras de la red lo que pasa es que la gente quiere que sea no sé Elon Musk quiere que sea XYZ cuando en realidad es mucho más obvio de lo que parece o sea tú crees que Satoshi es simplemente una persona que no se sabe quién es y los otros eran parte del equipo creo que son varias personas y de las cuales dos o tres se tendrá la identidad pero creo que es un montón de personas creo que es un conglomerado de gente y no creo que hubiese un líder como tal o alguien en concreto sino una asociación de personas que post crisis dijo ¿sabes qué? esta es la solución pero tú crees que fue en plan nos metemos en una oficina a hacer bitcoin porque también es muy complicado que muchos cerebritos se junten a hacer algo yo creo que se encontraron o sea no creo que nosotros tres vamos a hacer una cripto pero eso es muy complicado realmente o sea yo o sea no voy a indiosar a bitcoin pero sí que lo catalogo de algo excepcional que es muy difícil que se vuelva a repetir en la historia porque o sea realmente aparte ya sentó un precedente ¿sabes? o sea aparte del precedente yo creo que también combina muchísimos factores por ejemplo ese ¿no? el que en el caso de que fueran varias personas que se juntaran y hacer algo así y luego que altruistamente se fueran porque también podría haber mucha gente que diría no, no yo quiero el crédito de haber creado bitcoin y haber hecho una adopción así de ego claro porque además es un avance súper tecnológico que seguramente yo qué sé podría haber recibido un premio nobel o a nivel matemático a nivel de programación o sea que que igual el creador dice oye pues sí que quiero llevarme el crédito de haberlo creado y en cambio se largó no ha movido ni un bitcoin de la cartera desde que se largó o sea claro pero no es una cartera también esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta o sea es imposible saber en realidad cuál era la cartera claro pero sabes a lo que me refiero ¿no? que al final yo creo que hay un montón de factores que al final se juntan y dices coño tenemos algo que yo creo que no va a volver a hacerse sabes que es algo que a mí me parece extraordinario es que si te fijas yo creo que lo más parecido es como la world wide web sabes no quiero o sea es una invención obviamente que me abrió las puertas porque no es como que el dinero digital no existiese no existía de esa forma entonces lo que hicieron fue traducirlo a otro tipo de funcionamiento entonces ¿qué pasa? que como que la naturaleza de cómo funciona es completamente coherente con ese tipo de comportamiento ¿sabes? con soltar o sea con ser extremadamente altruista y decir estoy creando algo más grande que yo de esa forma que mira tengo el internet no puedo ser dueño de internet no puedo controlar es algo más grande que yo y bitcoin le dio partida o sea es que yo siento que es como una burbujita ¿sabes? como las burbujitas que vas viendo en tech stocks etc y el tamaño es tan 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 pequeño que nosotros pensamos no tal tal a mucha gente se lo veía que hay 21 millones o sea literalmente solamente ábrelo y entra en contexto pero me parece que tanto los sectores que ha abierto como las posibilidades como el hecho de lo que se está pegando con traditional finance como que cada vez son más las compañías que quieren ahondar en tipo hey mira no quiero directamente estar linkeado a blockchain y a bitcoin pero quiero tener la opción de entonces es tan pequeño donde estamos ahora que no nos enteramos de la posibilidad real ¿sabes? de hecho tú vas a países de Latinoamérica por lo menos en mi país en Venezuela todo se maneja con UST la gente no sabe que UST es una criptomoneda pero usa UST entonces imagínate tú esa brecha que todavía falta pero lo piensa lo mismo que tú en el sentido de que es algo que no se va a repetir o sea es algo que solo puede evolucionar de pero la naturaleza y aparte está tan bien creado que mira donde ha llegado ¿sabes? entonces las mismas detractores de siempre de el 51% China lo banea tal apaga en internet y yo mira si de verdad hay una explosión nuclear gigantesca y nos quedamos sin redes sin internet y hay que empezar desde cero tal vez pero mientras eso no pase tal y si eso pasa créeme que vas a tener cosas más importantes en las que preocuparte de bitcoin ok el mayor problema de bitcoin al final es la escalabilidad y es por eso que ha surgido un engloboredado de startups alrededor diciendo somos más rápidos que bitcoin pero es que no interesa que sea más rápido o sea ese no es como la naturaleza claro claro exacto pero digamos que si hay que buscar un fallo sería ese que al final es el trilema el que conocemos todos y claro el tema de la escalabilidad yo no sé en cuando se va a solucionar pero sinceramente tampoco me preocupa porque tampoco bitcoin o sea si es verdad que pues que Satoshi puso en el YP porque quería que fuera una moneda mundial pero también yo creo que realmente no ha nacido para eso o sea en algún momento pues igual también 21 millones claro o sea al final hay que hay que también razonalizar todo y decir oye bitcoin es una cosa que hay que estudiarla pero que obviamente no es perfecta y tiene sus fallos ¿no? pero que que bueno que ha venido aquí yo creo que va a quedarse y y que tampoco la gente tenga muchísimas expectativas de de lo que puede llegar a ser porque hay gente que por ejemplo José Lías que estabas tú mencionándolo el otro día que es un empresario aquí de España decía en un podcast que que bueno que cree que bitcoin no no ha hecho lo que lo que prometía que que no ha no ha llegado a ser lo que prometía pero es que yo creo que lo que promete está en la naturaleza o sea no es una promesa es un funcionamiento si tú piensas que bitcoin promete algo es que no no tiene sentido porque hay gente que dice no es que bitcoin promete que los estados eliminar a los estados y que ya 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 esa es tu interpretación sobre lo que es o sea lo que realmente te está fallando a ti pero no está fallando a su promesa porque su promesa ya está hecha o sea no es una startup que dice necesitamos una financiación de X millones para hacer esto no no de hecho todo lo nuevo es como un extra y por eso les pregunto a ustedes porque mira por ejemplo a mí me preguntan de mis acciones que es lo que más me gusta y es la rentabilidad y aunque bitcoin tiene buena rentabilidad yo no creo que es la cualidad por la que yo tengo bitcoin o sea si a ti te preguntan y te dan mi pregunta por ustedes ¿por qué cualidad te gusta bitcoin? o sea ¿por qué cualidad tú tendrías bitcoin en específico? obviamente más allá del precio o sea ¿qué dirán ustedes? yo por ejemplo no lo tendría para capitalizar yo creo que hay otras opciones en las que te puedes capitalizar a día de hoy estoy hablando a día de hoy o a lo mejor si hubiera pillado a bitcoin en un dólar o en menos a lo mejor ahora mismo no estaría aquí en un estudio de la hostia adiós pero yo creo que a día de hoy aunque bueno tenga tenga un margen de subida que no sé hasta dónde pero puede que lo tenga creo que hay otras opciones más interesantes a la hora de capitalizar pero sí es cierto que todo lo que engloba bitcoin no es solo el hecho de la moneda es una filosofía es un movimiento es una persona que quiera bitcoin una persona que sepa lo que es bitcoin y me vea en la calle con esta camiseta de sitcom de pitomata que está muy chula esa persona me va a decir tú sabes sabes cosas tú sabes cosas es como una filosofía es una cosa que una mucha gente entonces va más allá de algo económico al menos como lo veo yo es más un movimiento sentirse parte de algo el querer salirte un poco de un poco o bastante del sistema aunque mucha gente quiere salirse del sistema completamente a día de hoy es precisamente imposible pero si es cierto que te da esa cierta libertad el hecho de que de que bueno tener un dinero que no se puede controlar que no que ser tú dueño de tu propio dinero tú hablabas también algo el tema de la escalabilidad claro es que bitcoin tampoco fue creado para ser súper escalable y hacer ni es un método de pago que la gente cree que es un método de pago como una tarjeta de crédito exacto exacto entonces yo creo que bitcoin ha abierto la puerta a muchas más usabilidad como ha sido Ethereum Solana Polygon todo este tipo de startup y tecnologías que en lo suyo pues son buenas pero lógicamente no tienen no tienen que compararse con bitcoin porque son cosas totalmente diferentes o sea ¿por qué yo quiero que en bitcoin haya NFTs? o sea ¿para qué? sí, sí, sí ¿por qué quiero que en bitcoin haya protocolos DeFi? ¿para qué? si Bitcoin no me queda para eso ¿no? blockchain es algo diferente a bitcoin que creo que la gente no lo ve por eso comparan tanto Ethereum, Mozilla o WordCoin con bitcoin porque son cosas que están basadas en blockchain pero blockchain es como internet ¿sabes? ¿qué rayos tiene que ver Google con YouTube? o sea a pesar de ser la misma compañía son usos diferentes plataformas diferentes que vienen del mismo desarrollo pero sabes no necesariamente es como que yo diga bueno pero es software no tiene nada que ver el uso viene distinto sí, sí, sí al final yo creo que bitcoin es bitcoin no lo puedes comparar con ninguna startup y bueno yo creo que para mí sobre todo como dijo Oscar lo que significa es libertad ¿no? porque por primera vez yo creo que tenemos yo lo llamo siempre no lo llamo plan B yo lo llamo plan A ¿no? porque el plan B como que me suena como que segundo ¿no? plan B me suena modelo económico esto que es claro no pero yo lo llamo plan A o sea porque yo creo que bitcoin te permite no depender de nada ni de nadie ya y eso ha pasado por primera vez en la historia y es algo que que yo creo que tiene que tenerse en cuenta ¿no? porque al final durante toda nuestra vida hemos dependido de algún banco para hacer una transacción no sé de cualquier tipo de medio para hacer cosas y con bitcoin solo necesitas a bitcoin ya está necesitas nada más entonces eso me parece súper interesante y por lo que yo creo que la gente tiene que investigarlo por lo menos o sea no te voy a decir invertir aquí no damos consejos de inversión pero sí que te puedo decir que lo investigues porque es algo que realmente valdrá la pena y una cosa que es que normalmente tú no piensas en autonomía porque sabes no todo el mundo se enfrenta a que el banco le embargue algo pero si tú piensas nada es inherentemente tuyo solo está en tu posición sí obviamente tú compraste tu teléfono y fuiste pero suficiente es con que lo pierdas o con que te lo roben que ya deja de ser tuyo a pesar de que fue tu propiedad inicial lo mismo te embargan tu casa y ya no tienes casa te congelan la cuenta de banco hay un corralito financiero la gente que viene de países donde eso pasa y ahí quedaste ya está en Canadá hubo una protesta de varias personas de trabajadores del campo que dijeron mira vamos a trancar ok te trancamos tu cuenta bancaria así funciona ese tipo de dinero o sea el dinero se ata a la jurisdicción de quien lo controla ya está ¿qué pasa? aquí me pueden quitar mi casa me pueden quitar mis cosas me pueden hasta rapar el cabello etcétera o sea si tú tienes tu frase en tu mente mira te pueden hasta torturar que si tú no la dices es tuya o sea es la única cosa que en realidad está bajo tu custodio siempre y cuando tú tengas una billetera en frío y ya está no es el mismo caso para las hot wallets que se sepa que es muy distinto pero o sea eso ya lo saca de cualquier otro activo ¿sabes? no tiene nada que ver con lo demás en el mundo entonces cuando tú piensas que no hay nada que tú puedas poseer más que tus ideas y que esto es lo más parecido a un tipo de dinero que solo tú puedes poseer es como que ya yo sé ya esa cualidad ya es tremenda ¿qué pasa? que tú tienes que soltar el ¿cuánta rentabilidad me va a dar en un año para llegar a este tipo de pensamiento? o sea no es coherente yo creo que algo que también debe soltar la gente sobre todo la gente nueva que entre es el hecho de yo no me fío de bitcoin ya ¿por qué no te fías? tío es que no lo veo ya es que claro como yo no lo tengo en mi cartera como yo no puedo tocar ese dinero como yo no abro una cuenta del banco del Santander y me pone que tengo 10 euros 10 euros en bitcoin o 10 bitcoin o lo que sea ya, ya, sí es que no me termino de fiar y le digo vale o sea puedo llegar a entender tu posición porque lógicamente nunca has estado en contacto con nada que tenga que ver en un ámbito digital no te has leído ni siquiera has visto un vídeo de la blockchain o cómo funciona la criptomoneda o no sé qué cosas pretende solucionar ¿no? por ejemplo ni siquiera con un activo que sea diferente al fiat claro ni siquiera con un activo que sea diferente al fiat ¿no? entonces es como vale o sea yo no creo que no te fíes de bitcoin porque realmente no has estudiado bitcoin para tener una opinión para saber si te fías o no o no claro o sea realmente no te fías de tu propio desconocimiento que tienes acerca de ello ¿no? que es una cueva de platón gigante claro claro o sea tú te encierras a ti te están ¿no? unas sombras y tú claro estás viendo en las paredes de la cueva una sombra la sombra de ahí del juego de bitcoin y cuando sales a la calle y empiezas a ver las cosas dices hostia tío no me fío no me fío el sol el sol te quema los ojos ¿no? y dice me voy para adentro otra vez ¿no? malo pero claro yo creo que la gente o sea realmente no es que no se fíe de la tecnología como tal sino no se fían porque bueno lógicamente tienen una ignorancia natural del ser humano cuando nace y no sabe nada pero tú no puedes ir a llegar a una persona y decirle tío es que bitcoin no vale nada es que bitcoin no existe es que bitcoin está ahí y tu teléfono es mucho más peligroso y aprendiste a usarlo claro y no sabes cómo funciona y no sabes cómo funciona y estás aceptando cookies en internet y tampoco sabes cómo funciona la galleta ni qué hacen las cookies entonces claro me dices o sea por un lado me estás diciendo esto y por otro lado o sea por un me estás diciendo que bitcoin no te fías porque no existe porque oye tío intenta soltar eso si realmente te interesa suéltalo y tío ponte una tarde te ves un vídeo de bitcoin yo que sé de 5 minutos que tampoco te estoy diciendo que te pongas en una tarde a empollarte white paper de bitcoin y sabértelo de pe a pa pero un vídeo simplemente para que sepas cómo va y ahí ya opinas y ahí puedes construir sabes yo agarro y me tiro a opinar sabes yo por ejemplo yo puedo opinar sobre la política en Suiza no no tengo ni la más mínima idea o sea no puedo hablar de eso pero si yo digo ok así funciona día uno luego a los tres días ok así funciona ya sabes yo no puedo añadirme conocimiento sin tener como la base previa que es lo que hace la mayoría se forma una opinión sabes sin tener una base previa pero qué pasa que lo mismo sabes si tú aprendes a usar un teléfono y no tienes ni idea de qué hay detrás ni cómo funciona imagínate tú tú piensas que todo es así sabes que tú puedes opinar sobre absolutamente todo solo por poder poder o tener la facilidad de no de hecho creo que la persona que más le haces daño es a ti mismo o sea tú mismo te privas de eso sí yo vamos yo me considero una persona súper curiosa a nada que me doy cuenta de que no sé de algo me tengo que meter de lleno y además muy a fondo me meto porque porque además me gusta saber hasta el último rincón pero claro hay gente que igual no tiene esa curiosidad y yo soy empático con esas personas porque digo claro igual yo qué sé tampoco sé exactamente cómo va su vida pero ya bastante saturado estoy con el trabajo con tal para ponerme a ver si si hay otros activos aparte del fiat o cómo enfrentarme a inflación que es inflación que es todo esto sabes entonces supongo que que también ahí hay una parte en la que pues eso al final está en la mano de cada uno el actuar pero pero también es verdad que yo creo que al final en este mundo nadie te va a salvar me refiero sí no sé cómo explicarlo la gente cree que simplemente con tener el estado ¿no? de bienestar ya está no se tiene que preocupar por nada yo sinceramente creo que que no te puedes fiar de nada y que tienes que eso desconfiar de todo e investigar sobre absolutamente todo porque eso en cualquier momento puede suceder cualquier cosa y vas a decir ay ¿por qué está sucediendo esto? y y te va a explotar en la cara y vas a decir coño podría haber investigado en su momento acerca de pues eso cómo funciona otras alternativas o no tener todos los huevos dentro de la misma cesta y de esta manera pues haberme protegido y también entender que nadie te va a salvar nadie te va a salvar o sea hemos como naturalizado el hecho de que ay a tal persona le llegó tal y le explicó sobre bitcoin o alguien te ve a ti y te dice ok tú que sabes explícame todo dónde cuándo por qué entonces una cosa es la figura de mentor sabes que creo que lo confunden mucho como que un mentor como un terapeuta sabes un mentor no es un terapeuta yo te puedo explicar cosas pero si tú no vas y pones tu propia experiencia y tu propio conocimiento y tu propia práctica no sirven de nada sabes yo no puedo leer un libro de cómo hacer yoga y luego bueno ok ahora y el yo no sabes entonces creo que eso pasa mucho en este mundo en específico que la gente jura hiperjura que que te va a llegar un monje de bitcoin y va a bajar del cielo y te va a explicar y te va a regalar tres bitcoins que también no sé si les ha pasado pero apenas tienes que ver con bitcoin y te dicen ah dame uno y uno llora de dolor tipo claro entonces sabes eso es lo que pasa una vez que tú aceptes y afrontes que el nivel de resultados va a ser completamente coherente al nivel de compromiso y horas comprometidas ya está ya está así de sencillo lo que pasa es que claro estoy totalmente de acuerdo con lo que dices pero claro vivimos en una sociedad tan rápida tan dinámica que esto la gente no es capaz de soportarle y dicen ¿cómo voy a estar yo? te voy a poner un ejemplo ocho horas delante de un ordenador ya si mañana no voy a tener resultados ya que pasado tampoco los voy a ver pero es que encima la semana siguiente voy a estar peor que cuando empecé porque claro he visto tantas cosas que esto es demasiado extenso y ya no sé ya pero eso es ver el árbol en vez del bosque o sea es una mentalidad cortoplacista a un punto donde hace daño es algo que la sociedad de hoy en día tiene y yo personalmente lo he visto con personas cercanas que me han dicho oye tío ¿me puedes enseñar un poco como tal? yo encantado yo si quieres te puedo decir ciertos canales para que tú puedas ver o te puedo en una charla explicar medianamente cómo funciona esto y cómo moverte pero si no pones tú de tu parte no pasa nada no te va o sea no vas a tener ningún tipo de recompensa ni vas a aprender porque por mucho que yo te diga oye tío esto funciona así si tú no actúas si tú yo te estoy diciendo oye este airdrop hazlo porque está guay te enseño y tú al día siguiente no lo haces lógicamente no vas a tener recompensa eso le pasa a mucha gente el hecho de que tú puedes ser su mentor y intentar explicarle intentar decir oye mira pues ponete por aquí le das un consejo le dices oye no compres esto no compres lo otro pero claro si esa persona no te hace caso y va a su bola pues lógicamente no va a tener ningún tipo de beneficio a ti con el trading te habrá pasado eso creo que pasa más incluso porque por lo menos en la inversión a pesar de que lo quieres para mañana como que sabes que o sea el corto plasismo de la inversión es por lo menos un mes pero el corto plasismo del trading es 10 millones de dólares un Lamborghini y una casa en Miami mañana o sea ¿cómo crees que es el ciclo de un buen trader? o sea ¿cómo crees que alguien se empieza a convertir en un buen trader? ya voy a eso y también quería decir algo con lo que comentaba Oscar porque mira el hecho de que cognitivamente ¿verdad? tú no pienses que todas las cosas tienen una consecuencia o sea algo tan sencillo como causa y efecto hace que tú escuches cosas y tú las naturalices como lo mismo o sea toma este airdrop incluso te lo entregan de la mano o sea hay tutoriales enteros en YouTube que te dicen ¿cuánto cuesta? o si no cuesta nada y listo lo dejas ahí que la gente no lo naturaliza como algo por hacer entonces yo hago cosas todo el día tú estás haciendo cosas sea viendo videos de YouTube sea comiendo sea saliendo a trabajar tú estás haciendo activamente algo ¿qué pasa? que tú no piensas en yo estoy trabajando tantas horas al mes y por eso me pagan tú vas y lo haces lo mismo pasa si tú estás agarrando y estás cogiendo un hobby que no tiene una recompensa inmediata tú tienes que naturalizarlo entender ok son ciertas horas ciertas acciones esa es la mayoría la mayoría de gente no lo saca de la idea tienes que sacarlo de la idea tienes que ponerlo en ok quiero estar en cripto en qué parte quiero estar ¿cuándo, cómo, cuántas horas tal? ok ¿qué tengo que hacer? ¿cumplí, no cumplí? ok ¿me equivoqué, no me equivoqué? ok la gente no racionaliza ese es el problema entonces estoy en el mismo ciclo y te vuelvo a hablar a los dos años oh caro genio mira no, hice lo que me dijiste ¿qué hago ahora que Bitcoin está en 70 mil? entonces como bueno hermano o sea no no te hice caso cuando estabas mentecada mira yo tengo me acuerdo tengo sabes que Instagram te tira cada vez que hay como una publicación vieja tengo publicaciones del 2020 con Bitcoin en en 3 mil Bitcoin en 6 mil Bitcoin en tal entonces me llega gente que me respondía esas mismas historias y que ¿ahora qué? y yo bueno ¿ahora qué? ¿qué pasó? máquina de viajar pasado pero eso y la cuestión con la parte del trading es que lo mismo así como mucha gente agarra y compra una cripto la vende a los dos días y dice ya está pues en el trading pasa mucho más aún porque mira por lo menos con la cripto yo puedo comprarla va a bajar o va a subir listo siempre están esas dos posibilidades el margen es otra cosa que creo que mucha gente no sabe diferenciar el trading de la inversión o sea es una cosa abrupta pero porque el desconocimiento es gigantesco sabes yo la gente piensa en el trading de acuerdo a la imagen que tenga previa o sea si conoció a alguien de un multinivel esa es su imagen del trading si se vio el logo de Wall Street esa es su imagen del trading si conoció a un corredor de bolsa esa es su imagen del trading entonces ¿qué pasa? que una habilidad que a mí me parece que una persona empieza a ser un buen trader no necesariamente cuando eres rentable pero cuando tú eres consciente de tus conductas la gente no hace trading no porque sea mala no porque no sepa es porque no es capaz de ser consciente de las conductas y es algo que te exige mucho entender que es tu culpa o sea mira una inversión pueden pasar tres años etcétera puede quebrar WeWork puede quebrar BlackBerry que no es solo tu culpa sabes una compañía completa se vino abajo pero tú tienes un portafolio tal en cambio en trading si tú no seguiste las reglas te equivocaste fuiste demasiado emocional es completamente tu culpa entonces toma de ti como ser humano avanzar y decir ok es mi entera responsabilidad ¿qué hago para cambiar esto? la suficiente una cantidad gigantesca de personas no está dispuesta a hacer eso porque simplemente no quiere esa incomodidad y es válido sabes por eso no todo el mundo debería hacer trading pero con invertir el tema es diferente sabes tú lidias con una cantidad de compañías todos los días que hacen dinero con gente como tú y si tú activamente decides no participar en la opción de dinero que ellos tienen ya es como tu problema sabes pero todos los días te rodean money markets gigantescos que hay un flujo de dinero gigantesco que ha durado años y años y años y tú activamente decides no invertir a pesar de que van a pasar cinco años van a pasar diez años van a pasar veinte años y a nivel probabilístico hay altas tasas de que pase ya eso sí es tu culpa o sea ya es como que ah pero hace diez años y ahora ¿cuál dirías que es uno de los problemas más evidentes que tiene el trading? para tú imagínate que nos está viendo alguien que ha visto un vídeo de trading y ha dicho me llama mucho la atención ¿cómo le dirías tú a esa persona? escucha el trading quizás no es lo que te están vendiendo quizás en el trading te vas a pegar bueno yo creo que eso ya lo ha dicho el tema conductual no ya pero creo el problema el problema más grande que tenga el trading ya por más genérico claro mira yo creo que lo más honesto que puedo decir es que el trading es una profesión así de sencillo no es un hobby incluso invertir puede ser un hobby porque tú puedes agarrar una cuenta de investopedia que es demo y jugar allí hay un torneo internacional o sea si tú de verdad quieres tomarlo como un hobby usa una cuenta demo si tú quieres el trading como un hobby usa una cuenta demo pero no es un divertimento entonces ¿qué pasa? si por ejemplo yo veo un vídeo de un piloto yo no puedo decir uy que guay el avión venga préstame un avión te lo alquilo vamos no entonces ¿qué pasa? que la gente con cuestión de dinero hace eso ¿entiendes? entonces yo veo a alguien que tiene los resultados que yo quiero y yo no me fijo cómo lo logró qué hace qué no hace yo digo yo quiero entonces voy meto dinero y lo exploto entonces a pesar de que es una carrera que toma tiempo que incluso si quieres ser mejor tienes que certificarte hay CFA hay fundaciones de corretaje con las que puedes aprender gratis pero eventualmente si quieres profesionalizarte necesitas ir más allá la gente no es entonces el problema más grande es que a pesar de que en una universidad por ejemplo hay un currículum una cantidad y tú tienes una cantidad de másteres por las que te puedes ir si quieres especializarte en trading la gente intenta copiar lo que hace otra persona sin adaptarlo a su persona es como que yo me intente poner o sea se me rompió una pierna y yo me pongo el yeso del brazo de otra persona no se va a moldar si tú no defines tus propias reglas tu propia modalidad con lo que te sientes cómodo con lo que no tus propios fantasmas dentro de trading tus propios beneficios tú nunca vas a lograrlo tú no puedes lograrlo copiando la forma de otra persona entonces sabes yo veo y copio veo y copio y mucha gente que está importante en este sector no te aclara lo grande que es la decisión de adaptarlo a ti o sea es como que yo intento copiar demasiado los movimos a otra persona y me pregunto ¿por qué no funciona? ¿por qué no funciona? porque no lo estás adaptando y tienes que adaptarlo y profesionalizarlo entonces si no lo adapto ni lo profesionalizo estoy condenada a fracasar y a culpar a la persona que creo que tiene la culpa ¿sabes? esa es la tercera ponte lo profesionalizaste ok genial te certificaste llegaste a un CFA que conozco gente que llega a este punto lo personalizaste lo hiciste como tú quieres te hiciste tus perfiles estás cómodo tal pero tú no eres capaz de aceptar la responsabilidad y vas a seguir en ese ciclo entonces para mí esas tres cosas o sea una vez que ya pasas de los demás y entiendes que va en ti ya es como el camino sí yo también creo que al final uno de los grandes problemas del trading es las pocas barreras de entrada que hay ya sí que pues al final pues eso también eso ha ayudado a muchas personas que lo han conseguido pero también es verdad que pues al final es un detractor hay muchísimas otras al final 90% no sé cuál es la estadística muchísimas que al final han perdido mucho dinero o han tirado la toalla porque precisamente pues han entrado sin desconocimiento han hecho pues cosas pues eso sin cabeza y al final o directamente no estás hecho para el trading y mira dato curioso sobre esa estadística de hecho es el 99% así que es mucho peor de lo que parece el 90 la estadística está gigantesca y es la favorita para los entes regulatorios y todo que dice el 99% de las personas que intentan trading pierden y solo el 1% tiene éxito cosa que no te dicen de esta estadística el 99% en donde yo estoy englobando esa cantidad de data es gente que lo intentó una, dos o tres veces entonces qué pasa si yo te digo la cantidad de gente que logra ser actor triunfar en la música llegar al billboard número uno tener un récord olímpico obviamente hay una cantidad de detracciones que se quedan en el camino sabes entonces qué pasa hay muchísima gente de hecho lo ves cuando ves un gráfico de bitcoin por ejemplo a largo plazo tú ves la gente las carteras que están en dolor o sea tipo pain wallets y las carteras que están en profit cada vez que llegas a un all time high hay 99.9% de gente que está ganando como baje de ahí hay una cantidad de carteras en dolor increíble y qué es lo que pasa con el trading que la gente intenta una, dos, tres veces y se rinde entonces la verdadera estadística es cuánta gente que tenga un año constante lo logra porque mucha gente tú le dices ah tío tal estás haciendo trading y te dice sí qué es estoy haciendo trading bueno este año he puesto cuatro operaciones agarro y veo un gráfico cada vez que me aburro o me echan del trabajo y lo dejo eso no es hacer trading hacer trading es profesionalizarte de la misma forma que un trabajo entonces ahí es donde está la estadística en verdad y sincerarte porque tú mismo lo has dicho no es para todo el mundo así de sencillo como no puedo ir y ser piloto porque se vea cool la parte muchas cosas dan dinero ser cirujano plástico ahora es una carrera en auge y da dinero no por eso voy a ir y voy a empezar a inyectar botox a diestra y siniestra porque creo que da dinero entonces pensar en esto yo creo que también hay una filosofía y una manera en que la gente últimamente te está vendiendo el trading que te mienten mucho o sea yo creo que hay que ser consciente que no todo el mundo está preparado para gestionar inversiones ni para invertir su propio dinero no es lo mismo invertir 10 euros a que tú hagas una inversión o hagas trading con una cuenta yo que sé nunca he hecho trading con tanto dinero que imagínate me tiene una operación 10.000 euros y que veas que a los dos minutos de esos 10.000 euros tienes 8.000 entonces dices hostia claro ahí y a eso va la pregunta que te voy a hacer ahora claro tú ves esos 8.000 euros y dices hostia ¿qué hago ahora? como no tienes un plan muy medido tu cabeza te va a decir vende vende y como hagas eso vas a perder todo el rato es normal entonces para ir encaminando un poco el final de la entrevista yo te quería que nos comentaras a nosotros y también a la gente el papel que cumple las emociones dentro del trading y no solo la importancia que tienen sino el cómo tú las gestionas y las implementas en tu profesión vaya y mira la parte del trading emocional es un poco chistoso porque a la gente no le gusta escuchar al respecto o sea cuando tú dices psicotrading o tal es como y esa misma gente es la que dice mira tengo una racha de pérdidas o mira que me di cuenta ¿qué hago? entonces tú no puedes como persona eliminar tu sesgo cognitivo que es lo primero que hay que entender que es lo que intento decir he leído demasiada gente o demasiados posts de mira tipo alfa en trading que dicen elimina tus emociones tú no eres ni el mejor psicoterapeuta del mundo o sea ni 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 Kafka nadie es capaz de eliminar al 100% sus emociones a menos que tenga un problema cognitivo serio y eso es una persona asocial o alguien que de verdad es capaz de pasar un límite natural entonces tus emociones van a ser parte de ti todo el tiempo están ahí por una razón una razón biológica que te protege por eso tú no te tiras de un techo por eso no tocas algo que está quemándose por eso no sales a la calle y acuchillas personas porque tus emociones están ahí para decirte algo química y biológicamente ¿qué pasa cuando tú estás en un juego de dinero? porque literalmente es un juego de dinero donde tú tienes una respuesta casi inmediata a menos que hagas trading a meses o a gráficos de diario que yo sé que la mayoría de ustedes no está interesada en eso entonces ¿cómo tú manejas una pérdida directa? porque es un golpe directo o sea tú yendo al gimnasio a pesar de que todos los días te ves en el espejo sabes que va a tomar tiempo todo el mundo te lo dice aquí cuando tú pierdes tú sientes una bala directa o cuando ganas sientes que está en el pedestal y que así ganes un euro o así pierdas un euro entonces ¿cómo gestionar eso? primero tú tienes que entender la emoción identificar la mayoría de la gente actúa o por avaricia o miedo y se da cuenta después dice ay no sé qué me pasó tal tú no puedes permitir que el no sé sea un factor o sea esa es la primera parte identificar sentir una emoción no significa actuar al respecto ya así de sencillo tú puedes odiar a alguien y no ir y asesinarlo ¿sabes? de la misma forma que sentir una emoción no significa que tú vas a actuar monetariamente respecto a ella de hecho una emoción es simplemente tres minutos cinco minutos nosotros pensamos que es un sentimiento no no tiene nada que ver es un pensamiento que pasó lo procesaste y ya está entonces entender que no actuar en base a ello te va a proteger y tú no quieres ganar excesivo dinero tú quieres no perderlo eso hace que eso crea el compounding ¿sabes? entonces si yo tengo una casa y todos los días pongo un ladrillito pequeño pero me aseguro de que no se caiga eventualmente la termino pero si le caigo martillazos cada vez que me da rabia que se caiga un no voy a tener nada y en cinco años voy a decir joder tengo los mismos cuatro ladrillos que antes entonces primero entender la emoción decir ok estoy sintiendo tal 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 anotarlo así de sencillo en papel yo tengo un diario que tiene tal sentimental por eso te digo mira tengo más de seis años constantes y más de siete años desde que empecé o sea te estoy hablando de 2016 y todavía siento emociones ¿entiendes? no es que soy un robot que dice tal no de hecho de todo estadísticamente el programa que tengo para procesarlo me dice que la que más frustración me produce no es perder dinero es dejar pasar una oportunidad o sea ahí es donde yo escribo tal no porque yo fui pero yo lo escribo y ahí se queda ¿entiendes? mi siguiente trade no tiene nada que ver y eso y la segunda parte es dejar ir una vez que tú soltaste la emoción no la tienes que soltar en el gráfico o sea ya salió ya tú entiendes y para eso tienes tu marquito de reglas para que eso sea lo que condiciona tu trade y no tu mente porque créeme tu mente es un perfecto sirviente pero un pésimo amo entonces si te está dirigiendo mentalmente tu emoción no vas a poder lograrlo listo de la misma forma que si yo quiero correr un maratón y cada vez que voy y me canso digo ay no me voy a mi casa nunca voy a correr maratón entonces eso mismo aplica para esto pero lo mismo si yo te muestro vida fácil carro tal 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 tú piensas en ese resultado y no en todo lo que hay por detrás sabes claro y además yo creo que todas esas actitudes que puedes tener en el trading o sea realmente se transmiten dentro de la vida real o sea el tema de pues no frustrarse o de tener paciencia el de seguir algo de manera organizada yo creo que al final dentro de la vida real también tiene sus recompensas y pues precisamente dentro del trading o sea si te sales de eso ya a nivel mental pues pueden pasar cosas ¿no? y que y que pues eso puedes pagar esa frustración con el gráfico sí o o sí o decir es que se me ha pasado esta oportunidad y y estar más horas de las que debes y al final todo eso es mental porque realmente el gráfico tampoco depende de ti ¿sabes? o sea la moneda no va a moverse por mucho que tú inviertas ¿sabes? entonces a no ser que seas vamos una macro ballena pero vamos en principio no entonces al final pues eso uno tiene que tener una organización mental muy grande ¿sabes? y que no simplemente la gente te venda que es buen trader pues eso enseñándote coches o lujos porque realmente ahí no radica los beneficios que nadie entiende que sacarse un coche de lujo no es extremadamente complicado o sea una línea de crédito y pa ya eso no significa que que haya algo coherente por detrás claro o sea pues eso o sea ha pasado muchísimas veces o sea vamos es algo que ya vamos nos sorprende de ver a a personas con estos autos ¿no? y decir guau pues se ha forrado pero claro se ha forrado vendiendo cursos no haciendo trade mira yo también creo que que algo que que naturaliza mucho este tipo de conductas obsesivas con el trading es las cifras que se manejan ¿entiendes? si yo te muestro a ti yo intento ser muy transparente o sea yo comparto cuando gano y pierdo y yo soy una persona que tuvo acceso en su momento a cuentas gigantescas que me las regalaban las empresas me decían toma aquí no sé qué te damos tanto y como hago otras cosas o sea yo literalmente me gusta abarcar me gusta estar en otros me gusta estar en empresas blockchain me gusta asesorar proyectos me gusta llevar a cabo cosas yo no me sentía cómoda con esa cantidad de dinero porque dije o le doy mi atención entera a esto que sí obviamente takes a toll on you ver un número negativo donde con eso te puedes comprar una casa ¿sabes? y más a ver que uno no es tu capital y que otra persona es responsable de ello entonces yo dije ¿sabes qué? no me siento cómoda con esto ahora sé que puedo volver en otro momento pero ahora no es lo mío y pues me quedé con una cuenta propia pero yo soy completamente dueña de mi cuenta entonces nadie me dice qué horas ni cuánto ni cuánto puedo perder ni cuánto tengo que ganar y el 100% de capital es mío entonces ¿qué pasa? ¿son números absurdos? no yo no gano 10 millones de dólares en un solo trade me da para vivir cómodamente invertir mantengo a mis padres viajo 3-4 veces al mes tengo mi casa propia no pago alquiler tengo mis coches mi cosa sí y eso me parece mucho mejor que los 10 millones es 180 millones porque no todo el mundo quiere eso creo que es algo que hay que naturalizar ¿sabes? el hecho de que tú viste que alguien tiene la vida de lujo tal 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 es una idea pero no es coherente capaz si lo quieres capaz si quieres el lujo el carrito el tal no sé qué bla 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 tal vez pero el 90% de las probabilidades es que no quieras eso el 90% es que quieras comodidad porque luego eso implica una responsabilidad absurda sí exacto o sea que por ejemplo tengas que pagar una casa vamos a poner 60.000 70.000 euros al mes ya eso te pone la barra ahí claro ya eso te pone la barra ahí o sea yo creo que también esto lo decía también en un podcast Hiliatupuria que fue un ganador de la UFC de hace poco que al final al rico lo hace el no depender o sea alguien rico es el que no depende ¿no? de lo que le va a entrar exacto o sea al final lo que se trata es de no caer en esa carrera de la rata de decir va pues voy a ganar tanto y voy a tener tanto ¿sabes? que es otra cosa yo creo que si tú como persona no importa si es trading si es inversión si es carrera si que haces influencer o corredor de fórmula 1 si tu objetivo lineal en el futuro es una cantidad de dinero sin un sentido te estás frustrando a ti mismo y te estás poniendo las cosas más difíciles porque tú lo que vas a hacer es que vas a ver tú, yo, ahora ¿dónde estoy? ese dinero y vas a decir ah me motivo con la idea y luego vuelvo a la realidad y es un golpe seco o sea es como dejarte caer de un 12 a 1 metro de decir no estoy donde quiero estar de hecho le pasó a un colega nuestro y un economist que nos dijo que en su momento porque él es trader desde hace 2005 2005 cuando nacimos el hombre es un crack pero creo que en 5 años llegó a la cifra que él quería y dijo pues ya no sé qué hacer y entonces fue en moto por ahí durante un año y luego se metió en el póker porque ya realmente el trading no había visto algo que le motivara luego sí que volvió y tal pero me refiero que también tú tienes que tener tus objetivos más allá de lo material y eso que logró llegar a eso porque la mayoría de la gente que se pone una meta monetaria es literalmente ponerte una caña de pescar y al frente un cheto y correr y correr y correr y sabes me pasó o sea y me pasó porque yo actué desde inspiración un momento donde iba muy bien actué desde desesperación un momento donde de verdad si no hacía dinero no podía comer entonces vi los contrastes que hay desde ese punto y dije wow o sea en realidad tú tu cuestión definida como persona tiene que estar muy muy clara antes de perseguir eso ¿entiendes? porque si no eres infinitamente infeliz y te predispones ¿sabes? entonces predisponerte al camino entero a sufrir 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 por no llegar a una meta monetaria te la pone difícil y predisponerte y llegar te crea una crisis existencial porque el que me conoce hace tiempo yo estaba viviendo en un penthouse en México tenía un super carro y estaba produciendo muchísimo en el bullroom del 2017 y luego todo se me vino abajo ¿y con qué edad? tenía 17 años 17 años fíjate me fui o sea fue entonces ¿qué pasa? pasar de eso a empezar desde cero te hace entender que la meta no puede ser monetaria pero eso solo lo entiendes cuando ya lo viviste claro cuando lo entiendes y tú si estás rayado tieso en el piso vas a decir a mí lo que me importa es el dinero hasta que llegas ahí o sea es que no hay forma de entenderlo además que tiene que ser una meta o sea yo creo que está claro que una persona que no tenga dinero su objetivo puede ser o su idea puede ser o sea es que yo quiero tanto me resuelvo 3.000, 4.000, 5.000 10.000 euros al mes voy a ser feliz hasta que los tienes cuando los tienes tu meta no va a ser la de 2.000 no o sea tu meta va a ser más y cuando tienes ese más tu meta va a ser más entonces vas a entrar en un círculo que realmente te vas a dar cuenta que lo que te está claro que el dinero soluciona problemas está claro pero no es el key de la felicidad de lo que te va a solucionar la vida tú puedes tener un lambo puedes tener una casa de la leche y estar solo en la vida y ser infeliz y tienes todo el dinero del mundo pero estar solo y no tienes con quien gastarte el dinero entonces yo creo que esa gente la gente que se fija mucho en el dinero y la gente que aspira al dinero bueno en tu caso fue a los 17 años quizás a mí en los 17 años me llega esa cantidad de dinero y también me vuelvo loco ya no lo administré no estaría aquí si lo hubiese administrado entonces yo creo que bueno hay que fijarse mucho en ese tipo de cosas y que la gente que quiere tanto dinero y no sabe manejarlo realmente tiene que hacer pararse en sí mismo y decir quizás estoy buscando la felicidad en el dinero cuando soy yo quien tengo un vacío dentro y no es el dinero quien me va a dar la felicidad sino voy a ser yo quien tengo que trabajar en mí porque si estoy buscando la felicidad fuera a ver a lo mejor la tengo que buscar dentro a lo mejor tengo que aprender cuáles son mis aspiraciones qué es lo que quiero qué hago y me siento realizado haciéndolo o sea qué necesito en mi vida si viviendo con 2000 euros puedo vivir bien aunque esté facturando 10 no por ejemplo te voy a poner una cifra oye yo soy feliz así pues lo hago así actuar en base a tus preferencias a lo que quieres y a lo que no quieres entonces mucha gente busca el dinero como meta de felicidad y cuando llega el dinero se da cuenta que la meta de felicidad no era el dinero sino era el hecho de de sentirse esa persona realizado y que su trabajo ha valido la pena que ha hecho bien que ha sido una persona productiva porque al final el dinero tal y como viene como no sepa administrar se va a ir claro y también si te fijas es la definición como tal de dinero ha variado tantas veces porque obviamente yo ahora puedo compartir y compartir y compartir y creo que la gente olvida que la definición de cuánto dinero está bien o qué es la felicidad es propia para mí la felicidad puede ser alimentar monos en el medio de la selva y eso para mí puede ser la cúspide del éxito y mejor que un premio nobel o no entonces si yo adapto mi idea de éxito a la otra persona es natural que me sienta infeliz porque estoy persiguiendo algo que ni siquiera quiero entonces ser consciente de eso primeramente como que que estoy buscando que estoy persiguiendo y segundo actuar en coherencia porque esa es la otra tú buscas y buscas y buscas capital y si ustedes se fijan hay una brecha gigantesca es la gente que de verdad necesita dinero porque mira los niveles para sobrevivir la movilidad social es baja así de sencillo tú puedes ir a la universidad tener tres másteres hablar cuatro idiomas y no conseguir trabajo así está ahorita la cosa eso en 1950 te dan un premio Nobel mi abuelo aprendió a telegrafiar y se lo llevaron a Estados Unidos y le dieron un premio o sea ya no ahora tienes que ser extremadamente excepcional y te quedas sin nada entonces te fijas que hay gente que de verdad necesita dinero para subsistir porque si no no comes y luego está la gente que te vende la idea de que tener dinero es la solución te estoy hablando de gente con cien mil al mes es natural pensar que cinco millones son un montón de dinero porque si yo me gasto quinientos al mes me gasto dos mil al mes cinco millones me resuelve en mucho tiempo pero si tú vas y compras una casa en cash de cinco millones ya no tienes dinero o sea hay que entender que no es que no es que es una gran cantidad es una gran cantidad en base a tu percepción y luego te vas a la brecha de la gente que de verdad tiene dinero es decir estilo Elon Musk estilo Jeff Bezos Warren Buffett que de verdad humanamente si se ponen a gastarlo no pueden o sea pueden comprar el mundo como Kanye West de comprar el mundo y esa gente no anda en yates en jet ski super locos tal no sé qué como de no y esa es la gente que de verdad tiene el glitch de dinero infinito entonces tú te fijas que toda la gente que llegó ahí es porque tenía algo mucho más grande que sí mismo ya está entonces si tu objetivo es cantidad de dinero absurdo fíjate en el propósito de vida si tu objetivo es cantidad de dinero que parece dinero fíjate muy bien en la metodología porque si no te vas a quemar antes de llegar total es lo que tú dices iba a decir lo mismo el tema de quemarse lo importante primero es ponerse objetivos realistas y que de verdad no estén sesgados por tu situación que sea algo que tú digas sé esto y puedo traducirlo a esto y que razone contigo que tú estés de acuerdo contigo efectivamente eso es y que digas vale pero le tengo que meter estas horas y tengo que trabajar esto o sea que tenga algo con sentido porque los objetivos están muy bien pero eso que tienen que ser realistas porque si no al final te acabas frustrando y además pues eso si están alineados con tu propósito al final yo creo que eso es lo mejor de lo mejor porque pues eso no acabarás frustrado y además cuando llegas al objetivo dirás oye pues mira poco a poco voy avanzando y algo que de verdad me está llenando y te enfocas en lo que haces todos los días no en esa absurdidad y si yo mira si me pudiera tatuar algo en la frente creo que me tatuaría que hay gente que quiere hacer dinero y hay gente que quiere tener dinero si tú quieres tener dinero la única opción es que o te hayan dejado una herencia increíble o te saques el décimo de la navidad o sea esa es la forma de tener dinero la forma de hacer dinero involucra muchas otras cosas entonces no te sientas mal si tú quieres tener dinero porque tú mismo lo estás deseando ya o sea yo puedo desear un dinosaurio rosado aquí y no va a aparecer no me puedo deprimir toda la vida por eso entonces racionalizarlo más y entender que hacer cosas involucra mucho más y yo creo también un mensaje para darle a la gente o sea yo no soy nadie para o sea no he tenido la cantidad de dinero para decir no es que el dinero no lo sé o sea seguramente el dinero probablemente como decía antes te ayude en muchas situaciones que tú tienes en tu vida si tú tienes problemas económicos a día de hoy y necesitas facturar 5.000 o 10.000 euros al mes y eso te va a quitar los problemas de la presión las deudas lo que tú puedas tener hombre ese dinero te va a ayudar mucho pero para que la gente sepa que realmente lo que te da la felicidad completa no va a ser el dinero o sea va a ser que es que mucha gente piensa que sí que te va a llegar el dinero y ven en la cuenta wow un millón y vas a decir ostras hoy te vas a freír el mundo hoy me voy de fiesta y todos los días de fiesta no porque te va a sorprender el día que llegue ese millón pero si tú estás un mes viendo ese millón te adaptas sí completo concuerdo ya vas a decir un millón vamos a por el otro entonces realmente la felicidad yo creo que no está en el dinero está sino en el proceso en el cambio en la facturación en adaptarte en todo lo que te va a llevar a conseguir ese dinero y a generarlo yo creo que ahí es donde está la felicidad y donde mucha gente no se da cuenta mucha gente pasa la vida esperando el dinero lo pasa, lo pasa, lo pasa y llega el día de su muerte o del día que lo que sea el más rico del sedentario y claro tío y no ha hecho nada porque no ha disfrutado el camino no ha sabido valorar lo que tenía no ha sabido no ha sabido ser feliz con 20 euros en la cuenta no ha sabido ser feliz con 200 con 2.000 con 5.000 ¿sabes lo que te digo? y yo creo que tienes que aprender a ser feliz y a tener una vida en base a lo que tengas pero igual el dinero que tengas ¿sabes lo que te digo? sí hombre lógicamente si tienes que pagar una casa una hipoteca y con 20 euros en la cuenta pues es muy difícil ser feliz porque tienes muchísimas deudas pero tío que tu objetivo en la vida sea solo tener dinero creo que deberías mirar dentro tuya y decir a lo mejor lo que yo quiero es llenar un vacío que tengo yo por el dinero te priva te priva o también pensar qué es lo que quieres hacer con ese dinero vivir en una isla y surfear todo el día pues ve y ve cómo monetizas eso pero no pienses que es el dinero la solución también que el dinero pero es el medio y esto lo he repetido un montón de veces y viene de una persona a la que se lo pasó o sea aquí te lo puedo decir por completo mucha gente piensa no tal y sobre todo viniendo a un país donde el salario mínimo son 100 al mes tú entenderás que te hablo de 10.000 y tú piensas que eso es un Lamborghini de tres casas de Miami literalmente dos países o sea es más que el PIB entero y qué pasa que mucha gente piensa 10.000 euros me resuelven la vida 500.000 euros me resuelven la vida 2.000.000 me resuelven la vida la gente le pone un precio a su solución ¿entiendes? entonces ¿qué pasa? te llegan esos 10.000 tú resuelves tu vida y llegas a la base cero entonces es como que tú me digas tengo un teléfono ¿verdad? y tengo un cargador y yo te digo ok te lo voy a cargar al 100% y luego no te lo cargo más nunca tú vas a poder usar ese celular no tiene sentido entonces la gente quiere agarrar una regleta enchufarla a sí misma y producir dinero infinito y que ese es el problema o sea es lo que hace que tú tengas electricidad frecuente y constante es la acción continua que termina produciendo un valor monetario ¿sabes? sea a través de resolver un problema de un negocio de una inversión en la que fuiste paciente de un trabajo escalable de una comisión de lo que te dé la gana pero es una acción constante que trae un resultado entonces no no quieres 10.000 dólares no quieres 2 millones quieres una situación en la que todavía no estás acelerada ¿entiendes? porque no es que tú no puedas pagar tu deuda es que te va a tomar una cantidad de tiempo pagar esa deuda y luego lo que pasa es que como dice Oscar no disfrutas del camino que al final yo creo que es donde realmente recibe esa felicidad sí porque por ejemplo vamos yo me pongo en comparación con el tema del podcast o sea si no hubiéramos empezado desde cero o hubiéramos tenido en el primer podcast 10.000 escuchando sí escuchando y no cero que es lo que teníamos que literalmente teníamos cero escuchando no hubiera sido igual no hubiera sabido igual yo empecé así en Twitter o sea de hecho lo ves y piensas está bien mentalmente porque en el 2021 tenía no sé 4 o 5 tweets al día y lo que tal tenía una vista que estoy segura de que era mi mamá gracias mamá pero o sea era una cosa absurda donde yo pasaba horas ahí pero porque yo creía más en eso con el resultado de hecho yo no veo cuánta gente los ve no nosotros a nosotros tampoco nos importa o sea realmente es algo que nosotros decimos mira porque la gratificación es tan creado claro porque nuestra gratificación es decir oye estamos hablando con un montón de gente y ahí saber que el que lo vea lo va a aprovechar claro estamos conociendo un montón de gente nosotros estamos aprendiendo muchísimo de gente que también nosotros admiramos y además estamos ayudando a que la gente también aprenda o sea eso es lo que realmente nos llena a nosotros no nos llena tanto las visitas ni los seguidores o sea realmente eso no nos llena obviamente puede ser frustrante en algún momento pero realmente no es algo con lo que nosotros digamos guau no podemos llegar a tal número o sea o decir es que tenemos que llegar a tal número esa constancia eventualmente hace que lo otro sea más fácil si tú no haces un podcast nadie te va a ver pero si tú haces un podcast tú creas la posibilidad de que eso llegue de la misma forma que si yo no invierto no va a llegar pero si yo invierto en algún momento creo la posibilidad de que me llegue y sabes es ese mismo tal 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 y por eso yo creo que recomiendo tanto a la gente que tenga un hobby que no tenga nada que ver con dinero ya aprende a frustrarte a que te sea mal apesta apesta o sea sea un malo pero malo que te rías tú mismo mira pinta mal patina mal nada terriblemente o sea si te da por hacer crochet dale pero aprende a que algo natural que no tenga que ver con dinero te frustre para que cuando saltes a este mundo entiendas que es un proceso de cualquier cosa en la que tú no tengas idea listo tú crees que cuando tú eres un bebé te parabas y luego te caías y decías joder mi vida es un desastre no valgo para nada no tengo sentido no camino más y te diría no te sabía me paro y camino me paro y camino lo mismo pasa aquí sabes lo que pasa es que te cargas de tantas cosas tanto a nivel emocional como tal como no estoy donde quiero estar y él mi amigo y mi vecino que ni siquiera piensas entonces racionaliza naturalmente hay un libro muy bueno que me gustaría apagar el broche me gustaría recomendarlo se llama hazlo de segodim bueno segodim ha sido y es uno de los gurús del marketing y es un crack es muy bueno recomiendo que lo investigue y tal y bueno tiene un libro que se llama hazlo y en el libro te está constantemente repitiendo que lo hagas que lo hagas lo que sea entonces muchas veces gente cercana a mí me dice me ha dicho no me lo dice todos los días pero me lo ha dicho en algún punto de mi carrera que llevo aquí contigo en el podcast me dice tío yo es que siempre además que me lo dice así yo es que siempre he tenido un espíritu emprendedor y bueno yo sé que voy a ser empresario algún día le digo lo primero está bien que te lo creas lógicamente si no te lo crees nunca vas a llegar pero le digo ¿a qué esperas? me dice es que yo a diferencia tuya no tengo tiempo es que yo a diferencia tuya claro no tengo las mismas facilidades que tú es que a diferencia tuya cada quien busca su excusa facilidad es que yo cuando empecé yo no sabía cómo iba a hacer no tenía un puto micro no sabía quién me iba a escuchar no sabía absolutamente nada tampoco teníamos los conocimientos que tenemos ahora no teníamos los conocimientos que tenemos ahora solo lo hice solo lo hice ya entonces por eso quería recomendar este libro porque yo ese libro me lo leí este año o sea no me lo leí en el momento que empecé pero justamente cuando esa persona me lo dijo le dije tío lete este libro porque el problema que tienen las personas es que pueden tener ganas de hacer algo el problema es que no se lanzan ellos no están esperando a que llegue ese momento perfecto para hacerlo ese tal no hazlo tío o sea da igual nosotros el día que montamos el estudio teníamos dos micros solo luego hemos empezado así queremos poner cosas en el fondo hoy mismo nos ha fallado la cámara no tenemos el doble cable del micro y hemos tenido que coger otra vez los dos pero estamos aquí si esperamos todo el rato a que se den las condiciones perfectas para que todo salga se te pasa la vida y no haces lo que quieres entonces es un mensaje que me gusta dar a la gente oye dejaros de tantas excusas dejaros de tantas limitaciones porque os las ponéis no digo los que nos estéis escuchando pero a lo mejor alguno de vosotros ha tenido este pensamiento de decir bueno tío te estás limitando tú solo entonces abre la mente y empieza si te gusta coser ropa y estás esperando a tener la mejor máquina para coser nunca vas a empezar porque a lo mejor nunca eres capaz de llegar a eso entonces empieza a coser a mano y luego ya vas escalando o con cualquier tipo de negocio o si quieres hacer un podcast monta en tu casa con una webcam de mierda que te lo puedes hacer una webcam mía que se apaga mi ordenador se sobrecalenta o sea es una mierda y sin embargo empezamos ¿sabes? sí porque lo único que necesitas son ganas luego ya llega lo demás luego ya ves como los calas luego ya ves como compras un micro luego ya ves como te compras una cámara ¿no? pero primero empieza mira empezar para tener los recursos y no tener los recursos para empezar o sea concuerdo al máximo porque aunque empecé un tiempito antes me acuerdo que cuando estaba haciendo trading o sea tomé a prestar la laptop que tenían mis papás y en mi país se iba la luz o sea eso era una cuestión de que yo aprendí a las malas que si no había un stop loss nada me salvaba y estaba ahí con eso con un iphone 5 sí 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 me enteré muchas veces o sea maldije el país pero luego dije en realidad no es culpa del país es mi culpa o sea si yo me hubiese protegido esto no me pasaba y estaba ahí y con un iphone 5 de plástico verde roto con la pantalla con un tape pegado y yo solo tenía como atrás pegado con un tape tenía pegado como que mis no recuerdo la frase exactamente pero si decía mantén las cosas simples y luego decía algo así como que si me complicaba no lo iba a lograr o sea no tenía ni una meta financiera ni tal sí me acuerdo que me dio mi momento de escribir en un billete 10 millones de dólares como todo el mundo pero sí recuerdo que decía mantén las cosas simples porque si yo hacía las cosas simples me iba a garantizar que no me apartara de eso y eventualmente llegó un momento donde siempre voy y toco tierra y veo de dónde empecé y simplemente me empujé y creo que la forma más sencilla que de hecho el libro del que hablas es súper bueno y la forma más sencilla es que la gente piensa excusa, excusa, excusa si tú eres capaz de decir me levanto y hacer esto tú eres capaz de hacer cualquier cosa que tú tengas en mente o sea no no es inherentemente fácil ni difícil es simplemente cuestión de repetir así como te cepillas los dientes te lavas te lees tomas el café tú simplemente lo haces si tú naturalizas otra cosa dentro de tu vida tú lo vas a hacer el punto es naturalizarlo decidirlo bueno Mariel yo creo que con este mensaje tan bonito podemos dar broche final a esta entrevista la verdad que vamos ha quedado genial no sé cuánto habrá durado la cámara se ha apagado perdón si no hay otra toma no, no, no pasa nada yo tampoco sé cuánto ha durado porque se me ha ido o sea se me ha ido he perdido la noción ya y tenemos unas luces así que no sabemos si es el día es el día siguiente abrimos ahora si está de noche ya bueno la verdad que he disfrutado muchísimo de esta entrevista hemos hablado de muchísimas cosas aparte de la comida y de todo así que nada invitadísima por supuesto a cualquier podcast que hagamos en un futuro y ya con las cámaras bien puestas y todo así que y con un realizador ahí ojalá y nada muchísimas gracias por haber venido y nada un placer tenerte por aquí gracias a ustedes por invitarme de verdad se pasa muy bien cuando puedes racionar y racionalizar normalmente y sabes ir un poco más allá que se entienda que no todo es extremadamente bitcoin extremadamente dinero o sea todos somos personas y nuestra mente abarca y abarca y un gusto compartirlo con ustedes con Oscar Eugenio de verdad me la pasé brutal bueno pues muchas gracias también gracias a la gente que oye que nos ve por youtube que yo creo que ya tiene una charla que de todo o sea de todo un poco empezamos por wordcoin o sea y hemos acabado en hazlo y hemos pasado hasta por emociones o sea yo creo que la gente pero no es escanearse el ojo hacerlo no es ir a escanearse el ojo por supuesto entonces yo creo que la gente cuando vea va a tener o sea mucho contenido y muchas cosas de valor que va a poder ver y va a poder tomar nota seguramente para oye para ello implementarlo en su vida o lo que sea así que yo la verdad que me lo he pasado muy bien ha sido ya te digo he perdido la noción del tiempo no sé ni a qué hora hemos empezado son las 7 y media y no sé y comimos a las 2 y media y comimos a las 2 y media aquí estamos o sea no sé cuándo hemos empezado la verdad pero nada para mí ha sido un placer o sea ya sabes que cuando vuelvas a venir aquí tienes tu casa esperemos que cuando vengas literalmente mi casa literalmente tu casa la mía así que así que nada me empadrono aquí la vivienda en Madrid no es barata puedes pagar el alquiler así que nada chicos muchísimas gracias y nada nos vemos en el siguiente hasta luego gracias oye espérate espérate que quiero espérate que quiero ah muéstralo ah sí sí muéstralo muéstralo patrocinado por shitcoin.com mirad esto espero que se vea bien sí sí se enfoca sola habéis visto esto hay que dar créditos a shitcoin porque no es la placa de youtube pero podría ser en un futuro lo se verán es la placa de shitcoin después de la entrevista con mariel la ponemos al lado de la de youtube espero aquí ahora tengo que enviar yo una placa nada like suscríbanse sigan a mariel en todas las redes sociales y ningún saludo a todos chao 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 chao